... Manuel Rajoy ha reivindicado su derecho a gobernar, ha dicho que tiene derecho a gobernar después de conseguir ganar las pasadas elecciones, y no solo en el Congreso de los Diputados, no, también en el Senado, cámara en la que, por cierto, el Partido Popular ha increntado la mayoría absoluta que ya consiguió el pasado 20 de diciembre. Rajoy ha pedido a Pedro Sánchez y a Albert Rivera que si no quieren formar esa gran coalición que él quiere, lógicamente con el Partido Popular, al menos cedan por el bien de España y le dejen gobernar en minoría para evitar repetir otra vez las elecciones, porque aquí eso no está descartado ni mucho menos. También le ha enviado un mensaje a Albert Rivera, Rivera insiste en vetarle, y bueno, pues Rajoy dice que no quiere entrar en esas disputas, en esos debates estériles, y sostiene que las negociaciones futuras deben hacerse sin vetos ni presiones, y por supuesto sin estar radiándolas en los medios de comunicación, discreción es lo que pide. El caso es que aparentemente ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera quieren que se repitan las elecciones, y están dispuestos a irse a la oposición, sí, pero dos días después de sus derrotas, frente al triunfo del Partido Popular, Sánchez, por ejemplo, y su equipo, por un lado, insisten en que no van a posibilitar, ni van a apoyar, ni se van a abstener, que Rajoy gobierne, o sea, no van a posibilitar su investidura. Y Rivera, por su parte, también repite que no va a negociar, ni va a apoyar un gobierno presidido por Mariano Rajoy, mantiene el veto. Por tanto, si Sánchez y Albert Rivera llevan hasta las últimas consecuencias esos vetos, es evidente que Rajoy no podrá salir investido, y tampoco podrá formar gobierno, y estaríamos, de nuevo, en una situación de auténtico bloqueo, similar a la posterior del pasado 20 de diciembre. Algunos siguen sin entender el resultado de las elecciones y de las urnas, pero esto es así. Aún así, Rajoy se ha dicho que va a aceptar esta vez la investidura que le proponga, lógicamente, el rey, porque la diferencia de votos y escaños con el segundo es mucho más evidente que el 20 de diciembre. Hemos pasado de 33 a 52 escaños de diferencia, nada más y nada menos, decía Rajoy. En fin, sobre esto vamos a comentar esta noche, entre otros con nuestro invitado José Luis Corcuera, y con los que hoy me acompañan, que son Jaime González, buenas noches, Jaime. Muy buenas. Edurne Uriarte, buenas noches, y Paco Rosel. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, Cristina Alberdi. Buenas noches, Antonio. Y Ricardo Martí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Por cierto, ¿alguno habéis estado en Estambul, en ese aeropuerto Tatur? Una sola vez, pero hace ya bastante tiempo. Bueno, todo apunta que esto tiene la huella del Estado Islámico, que por cierto, ya hace unos meses ya causó una matanza, y anteriormente causó una macromatanza de decenas de víctimas. El Estado Islámico se las tiene tiesas con el gobierno de Turquía, porque el gobierno de Turquía es de los gobiernos más activos en la lucha contra el terrorismo de Daesh, y porque ahí está también la pata, la derivada kurda, que son los enemigos al cerremos del Estado Islámico. Tremendo, tremendo, terrible, que hacen... El otro día lo comentábamos precisamente con el embajador de Turquía en Madrid, Omer Onjón, ¿verdad? Sí. Va a conocer un almuerzo, y nos decía, claro, que uno de los grandes riesgos que afronta Turquía, y uno de los graves peligros que está afrontando este país, es precisamente el terrorismo del Daesh. Un terrorismo que además de llevarse la vida por delante de personas inocentes, también luego castiga de una forma bastante misericorde a la economía del país. O sea, todo esto va en contra, evidentemente, del turismo. Pero entre los grandes atentados en aeropuertos recientes, el último, me parece, en el suelo europeo, fue el de Bruselas. Sí, sí, el de Bruselas. Es decir, que no es solo Turquía, es Bruselas, hace poco, puede ser cualquier aeropuerto del mundo y cualquiera de suelo europeo. Porque los aeropuertos y la aviación están entre sus objetivos principales, porque ellos creen, y es verdad, que causan un impacto especial, una publicidad para sus atentados enorme, un miedo también muy, muy, muy grande al conjunto de la población, etc. Y por eso, en los últimos atentados, no intentan atentados dentro de los aviones, porque eso es cada vez más complicado, por las crecientes normas de seguridad, pero intentan atentados en los aeropuertos, intentan y consiguen, desgraciadamente. Sí, eso vamos a ver, es que por las noticias que sabemos ahora mismo del atentado de esta noche, es que es calcado del que ocurrió en Bruselas. Exactamente lo mismo, es decir, dos suicidas que intentan, antes de entrar en la barrera de seguridad, se hacen explosionar el artefacto, efectivamente, para causar el terror. Pero en llegar a este tipo de atentados siempre hay que llegar a una conclusión. Nos atacan, no por lo que se hace, sino por lo que somos y lo representamos. Y en el caso, lo ha dicho Jaime, estoy completamente de acuerdo, es, en el caso de Turquía, tiene una especial significación, porque es un país que está con un pie en Europa y en otra posición. Entonces, todos los intentos de asumir los valores, los criterios, etc., etc., de la vida occidental, pues todo eso es, digamos, una fruta apetecible a la hora de cometer un atentado, que tiene para un país que vive el turismo como Turquía un efecto absolutamente demoledor. Y luego Turquía, y eso es la madre del cordero, es la mayor democracia islámica del mundo. Claro. Claro. Que saben a dónde golpean, precisamente. Bueno, tendríamos que, no sé si es el momento, pero realmente Europa, cada vez, por desgracia, compartiendo nuestra lucha con el Estado Islámico, pues estamos más cerca de Turquía, ¿no? Es un... y ellos son muy amigos, y ellos quieren estar en la Unión Europea, tienen una vocación así, ¿no? Incluso el presidente Erdogan y, en fin, también, y su partido, ¿no? Por tanto, sin ahora que el Reino Unido nos deja, pues, bueno, hay países que están deseando entrar y que están deseando formar parte de Europa y que, realmente, pues, en esa reconfiguración que habrá que hacer, pues, países que comparten con nosotros la OTAN, por supuesto, fundamental su papel en la defensa de Occidente. También, pues, su lucha contra el Estado Islámico que tanto nos daña, ¿no? Bueno, hay elementos comunes, no sé si ahora o dentro de 30 o 40 años, lo que sea, pero, realmente, hay un acercamiento a Turquía, quizás por circunstancias indeseadas o indeseables, pero esto es la realidad. Bueno, pues, la última hora, insisto, es que el ministro de Justicia acaba de confirmar que hay al menos 10 personas muertas y una veintena de heridos. Según lo ha explicado el ministro de Justicia de Turquía, uno de los terroristas, abrió fuego en el control de entrada a la Terminal Internacional del Aeropuerto de Estambul. Al parecer, en los aeropuertos turcos hay un control de entrada a los mismos para que, efectivamente, bueno, pues, se pueda poner de alguna forma más imposible o más difícil la posibilidad que hoy hemos contemplado de un atentado de estas características. En ese momento, este terrorista ha abierto fuego con un fusil tipo Kalashnikov y, posteriormente, en enfrentamiento con la policía, con la fuerza de seguridad, los dos terroristas han detonado las cargas que llevaban y se han suicidado causando esas muertes. En fin, esto es lo que podemos contarle a esta hora de la noche, puesto que esto ha tenido lugar hace apenas una hora, en ese aeropuerto internacional Atatürk de Estambul. Bueno, volveremos sobre el particular en la medida en que nos vaya indicando noticias más desde Estambul. Cristina Bravo, vamos a plantear nuestro barómetro de esta noche, que tiene que ver con el resultado de las elecciones y con lo que, en fin, debe abrirse a partir de este momento, que son negociaciones, con el objetivo de que no se repitan las elecciones. Cosa que no está todavía muy clara, ¿verdad? Buenas noches, Antonio. Pues como les comentábamos al principio, como comentaba Antonio al principio del programa, ni Rajoy ni Pedro Sánchez están por apoyar a Mariano Rajoy. Vuelve la censura al presidente en funciones y nosotros, por eso, les preguntamos hoy si se equivocan ambos líderes en vetar a Mariano Rajoy. Si creen que sí, ya saben, dos teléfonos, 905-855-001, si ustedes opinan que no, mismo número, acabado en 002 y desde ya nos pueden escribir todos sus comentarios en Twitter, arroba el cascabel13tv y esta noche también pueden usar el hashtag GranCoaliciónEC. Muy bien, gracias, Cristina. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos y ya comentamos este barómetro, esta pregunta que les hemos planteado a ustedes, que queremos que contesten, por supuesto, si quieren y que opinen sobre la misma a través de las redes sociales. Y también les comentaremos cómo está la situación respecto a esas previsibles negociaciones que deben abrirse esta misma semana, una vez que Rajoy vuelva de Bruselas, donde ha coincidido, por cierto, con Rivera y con Pedro Sánchez. Cada uno por su lado, pero todos están ahí, ante la cumbre mañana europea en la que se va a analizar la salida de Gran Bretaña. Volvemos en tres minutos. Hasta ahora. Luego hablaremos con José Luis Corcuera, pero antes, vamos a ver, ¿cómo lo veis? Escucharemos de nuevo a Rajoy, oiremos lo que ha dicho, por ejemplo, António Hernando, lo que ha dicho Hidoya Mendía, lo que ha dicho el propio Albert Rivera, lo que ha dicho Fernández Vara, Susana Díaz... Pues mira, yo lo oigo como... ¿Cómo lo veis? Voy a referirme al dicho de Obelis. Están locos estos romanos. Porque da la sensación de que nos hemos vuelto locos y hemos perdido todos la... El Oremus. ...la mesura. Yo le diría tanto al señor Sánchez como al señor Rivera. Oiga, el tiempo de lo que era la campaña electoral se ha acabado, los españoles hemos ido a las urnas, nos hemos pronunciado libremente, la voluntad popular ha quedado perfectamente reflejada en las elecciones del domingo y ahora es tiempo de construir. Y si no lo entienden, pues habrá que decirles que lo que no se puede hacer es como el perro del hortelano, que comía pero que no dejaba comer. Como era vegetariano, el perro no comía. Pero tampoco dejaba que nadie comiera. A mí me parece que esto es un disparate. Y especialmente me parece disparatado en boca del señor Albert Rivera. Porque yo tengo como una persona sensata. Y de verdad que ya empieza a ser cansino con el rollo este de Rajoy no puede ser, que si el escándalo de Rita Barberá, que si están los papeles de Gürtel, que si no sé qué historias de Bárcenas. Señor Rivera, que han votado los españoles, y yo creo que el mandato y el veredicto de los españoles es sagrado, aunque entiendo y es muy legítimo que al señor Albert Rivera los resultados no le hayan gustado nada. Pero a partir de ahora hay que cambiar el chip. Digamos que yo creo que tienen el chip previo y no se han dado cuenta que ha habido unas elecciones este pasado domingo. Y además no hay alternativa. Fijaros que en las elecciones de diciembre había varias alternativas. O gobernaba Mariano Rajoy, o que había la posibilidad de que Pedro Sánchez, con el apoyo de Podemos, gobernara. Pero es que ahora no hay ninguna alternativa. O es Rajoy o es el desgobierno. ¿Y estos señores prefieren el desgobierno? Bueno, si al final fuera así, la responsabilidad de esta gente sería histórica. Y además creo que desde el punto de vista de la estrategia electoral es un disparate. Porque si los españoles tuviéramos que ir por tercera vez a las urnas, podría ser que el Partido Popular tuviera mayoría absoluta, que Albert Rivera quedara ninguneado en la máxima expresión, y que el Partido Socialista se diluyera como una azucarilla. Yo estoy de acuerdo en una cosa que planteas, que no se debe ir bajo ningún concepto a terceras elecciones, porque eso sería ya el admerreír de toda Europa, la vergüenza colectiva, en fin, un desastre económicamente y un desastre de todo tipo para España. Pero yo sí que creo que aquí, naturalmente, la posición de Rajoy está clara. Quiere gobernar y por lo menos que le faciliten con la abstención el gobierno. Hasta ahí todo correcto. ¿Qué gobiernos de minoría, como ha dicho? Claro, pero el PSOE lo que no puede volver a hacer es tener una postura de cerrazón como la que tuvo antes, de no, no, no y no, y qué parte de él no, no han entendido ustedes. Eso le ha llevado por unos caminos fatales y no lo puede volver a repetir. El PSOE tiene que pensar que tiene que facilitar la investidura y, por tanto, el gobierno. Lo tiene que hacer porque es la única forma que tiene de consolidarse como alternativa. Por fortuna, a mi juicio, se ha mantenido como alternativa. Al no producirse el sorpaso, la alternativa es el PSOE. ¿Pero qué camino tiene hacia el poder el PSOE? No tiene otro más que consolidarse como alternativa. ¿Y quién lo ha dicho meridiano y clarísimo y sin quererse mojar, porque es muy prudente y muy buena política? Susana Díaz. Ha dicho que toca quedarse en la oposición y ha dejado caer que apoyaría, como Fernández Vara, una posición moderada de dejar una abstención, quizás, de dejar gobernar al PP. Pero porque se dan cuenta que tienen que construir de nuevo, construir de nuevo, fomentar de nuevo esa alternativa, que es la que ha dado lugar, desde luego, desde el centro izquierda, a que el PSOE haya gobernado muchos años en España y que haya gobernado muy bien y que se añoren aquellos gobiernos del Partido Socialista. Entonces, el único camino es ese. Pero claro, si Sánchez, esperemos que no, porque yo creo que ha madurado en estos meses, si Sánchez sigue con esa obsesión que todos vimos, que quería que llegara como fuera a la Moncloa y hizo el ridículo de una forma tremenda... Si pero ahora ya no puede, de problemas que a él ya no puede llegar. Bueno, yo creo que ya en esa posición no está. Que ahora salga Hernando y sale Luebna y sale... Bueno, yo creo que son como los que van en la delantera diciendo lo que ha marcado la Ejecutiva. Pero la Ejecutiva no es el Comité Federal. El Comité Federal se ha pensado que el día 2 será muy justo porque hay que trabajar los acuerdos y se ha puesto para el día 9. Entonces, el día 9 yo espero y deseo que el PSOE dé una posición y dé una imagen ante la sociedad de grupos responsable, que lo cual no quiere decir que dé una carta en blanco. No, por supuesto. Por supuesto que tendrá que decir, yo voy a abstenerme en base a una serie de modificaciones, de condiciones... Pero oposición, leal oposición. Exactamente, pero leal oposición. Y yo confío, confío. A mí me parece que... Que estamos viendo la cabeza de Ricardo Martín, que por vez tenga una tercera alternativa. Pero es que Ricardo quiere el caos. Ahí ya fue alternativa. Que ya le oímos ayer. Quiere el caos y cómo era hacer un ambiente irrespirable. Yo decía, este no es Ricardo. Bueno, Ricardo ya se ha ido. Lo va a ver. Bueno, qué horror. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Él quiere un ambiente irrespirable. ¿Es lo que tú quieres o lo que va a hacer el Partido Socialista? No, no, yo creo que se va a producir una situación de este tipo, no solo por el Partido Socialista, porque no tiene esa capacidad. Pero vamos, los sindicatos se están preparando, evidentemente, con motivo de la reforma laboral esta que no quieren, pues, grandes movilizaciones para septiembre-octubre. Grandes movilizaciones. Por supuesto, vamos a ver si Podemos y Unidos Podemos qué estrategia va a llevar a cabo. No sabemos si, dada su derrota, van a optar por una estrategia moderada o una estrategia de radicalización. Bueno, entonces, el panorama, realmente, digamos, que no es... No va a haber gobierno, no va a haber gobierno. No es de estabilidad. De entrada, queremos saber si esto va a arrancar. La investidura... Si arranca la legislatura o seguimos bloqueados. Yo creo que estamos como en el colegio cuando miraba al profesor y buscaba a los alumnos y algunos escaqueaban y el otro también. A mí que no me mire. Y es lo que hace Rivera y Sánchez. A mí que no me mire, Rajoy. Vaya marrón. Y entonces los dos, Rivera acaba de decir esta tarde o esta mañana. Mira, no, no, esto es el momento del PSOE. A mí que no me mire, yo que el PSOE. Y el PSOE dice... Escucha, escucha, escucha. Bueno, es otra cosa. Pero estoy hablando de lo que dice... Sí, sí, es cierto. Y el PSOE dice... No, no, esto es un tema de Rivera. Rivera es el más parecido al Partido Popular. Luego, hombre, es más lógico que la derecha y que el centro se aproxime al Partido Popular y que le facilite el gobierno, incluso, digamos, votando que sí, que el Partido Socialista, que efectivamente, pues, que todo está claro, que tiene que pasar a la oposición. Y el Partido Socialista lo que ve es que tiene, una vez que ya ha pasado el momento crítico del sorpaso, porque si hubiera habido el sorpaso no estaríamos hablando aquí así, pero una vez que ha pasado este momento, ahora lo que tiene que realmente ver es la supervivencia, ya tiene, sigue mirando a Podemos, pero sobre todo tiene que ver los ejemplos europeos en los cuales la facilitar... Es verdad que ahí entraba en el gobierno, que no es el caso actual, ya sé que no estamos hablando de entrar al gobierno, pero la experiencia que tiene en Alemania, que tiene en Austria, que tiene en Grecia, el partido, la socialdemocracia europea, es la derrota sistemática, cuando el partido de los conservadores sigue ahí, tanto en Grecia lo sabemos, como en Alemania, como en Austria. Por tanto, las experiencias socialistas o socialdemócratas, mejor, de facilitar gobiernos de la derecha, participar en gobiernos, es un desastre sin paliativos. Entonces, claro, el PSOE no puede ir a eso. ¿Que puede abstenerse? Yo creo que no. A mí me parece que están en... A ver, venga, Edurne y Paco. Por tanto, el PSOE como Ciudadanos están en plena digestión de sus malos resultados electorales. No solo malos... Están en el postureo. Sí, y todavía en una dificultad de interiorización de algo que no acaban de entender. Y no ha gustado. Muy especialmente Ciudadanos, porque no solo han tenido malos resultados electorales, sino que han visto cuestionada en la cita electoral la estrategia que siguieron ambos partidos de bloqueo del gobierno, de veto al PP, de pacto entre ellos, en el caso del PSOE, además, acercamiento a Podemos. A partir de eso, tanto el PSOE como Ciudadanos tienen que recomponer la estrategia, los mensajes, las ideas. Y están en eso y yo creo que no saben muy bien cómo hacerlo. Ahora bien, evidentemente ya ninguno de los dos plantea ningún tipo de gobierno alternativo porque no es posible. Además, han avanzado en una cosa respecto de diciembre. Ahora sí han aceptado la victoria del PP, porque hay que recordar que se han pasado seis meses, también Rivera, diciendo, bueno, que en realidad tuvo más escaños, pero que ganar, ganar no ganó. Estaban en ese discurso de que el PP no ganó en diciembre. Es que es evidente que no ha ganado. Ahora han aceptado que ha ganado y además ya no plantean gobiernos alternativos. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Yo estoy segura de que el Partido Socialista acabará facilitando la investidura, de que se va a abstener en la investidura. Por supuesto, no va a entrar a ningún gobierno del PP, no va a entrar, no va a hacer ninguna coalición, pero se iba a permitir la investidura porque sabe que de lo contrario, si no lo permitiera, es decir, si hubiera unas terceras elecciones, cualquiera, no hace falta, en este caso, ser del Partido Socialista, ni siquiera un experto analista para saber que eso provocaría una mayoría absoluta del Partido Popular y un descenso aún mayor del Partido Socialista. El Partido Socialista sabe que eso es un suicidio. Va a abstenerse para permitir el gobierno y después, eso sí, va a hacer una oposición sistemática al gobierno del PP. Paco, ¿cuál es con eso? Antonio, hay una anécdota buenísima de Keynes, que es el economista por antonomasia, que en cierta manera le achacaban que por qué había cambiado de opinión. Y él dijo, cuando los hechos y las circunstancias cambian, yo suelo cambiar de opinión. ¿Y usted qué hace? Le dijo a su interlocutor. Bueno, pues sin embargo, escuchando a los representantes, tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista, parece que no han escuchado lo que ha ocurrido en las urnas. Es decir, yo creo que fundamentalmente lo que se ha producido es que le han dado una segunda oportunidad a todos los partidos constitucionalistas. Se le ha dado al PP, se le ha dado a Ciudadanos y se le ha dado al Partido Socialista, que afortunadamente no ha sido víctima del sorpaso. Pero veo que no han entendido el mensaje. Si en algún momento se podía entender el veto a Mariano Rajoy, ese veto ya lo ha aclarado a los ciudadanos, dándole más apoyo popular. Por tanto, Ciudadanos no puede repetir esa cantidela. Porque los ciudadanos lo que le han dicho es que tiene que hacer políticas de regeneración, políticas de pacto de educación, de reforma de la justicia. Y para hacerlo eso, se tiene que comprometer en una acción de gobierno. Y al Partido Socialista tiene que dejar gobernar al Partido Popular para facilitar la gobernación de este país. Este país no puede seguir sin gobierno más tiempo. Ya estamos viendo, por ejemplo, el crecimiento, cómo se va ralentizando el crecimiento de la economía española. El tren se va parando hasta que llegará un momento que se parará. Por tanto, si Ciudadanos, el Partido Popular y el PSOE no entienden el mensaje, vamos a tener exactamente la situación que se vive ahora mismo en Gran Bretaña. Donde tenemos un partido absolutamente destruido, que ha obligado a la decapitación de su líder, a Cameron, por convocar un referéndum sin ningún sentido, por una mera ocurrencia. Pero es que ha decapitado también, ha destrozado al Partido Laborista. Hoy se ha hecho una votación en el seno del Partido Laborista que le han pedido la dimisión a Corbyn por comprometerse poco en ese referéndum. Y luego una circunstancia que no conviene tener en cuenta, que muchas veces cuando los ciudadanos votan alegremente, sin darse cuenta de las consecuencias, se producen movimientos como lo que está ocurriendo ahora en el propio Gran Bretaña. Hay una sensación de pánico que hemos hecho. ¿Qué ocurre? La situación es... Si los partidos vuelven, cambiando, volviendo un poco a la anécdota de Keynes, si han cambiado las circunstancias, han cambiado los hechos, y los partidos siguen empecinados, y vamos a tercer la institución, los partidos constitucionalistas están bloqueando el sistema y están causándolo tal avería que están beneficiando precisamente a aquellos que estuvieron a punto de dar el sorpaso y son los grupos antisistema. Entonces no nos quejemos de que vienen los bárbaros, porque es que nosotros les hemos franqueado la puerta por no poner en funcionamiento... Yo creo que eso no va a pasar. Y abundando, porque yo antes me he referido al PSOE, pero abundando en lo que estáis comentando y la posición de Ciudadanos, yo desde luego, Ciudadanos, me parece que ha hecho una campaña malísima, porque ya algunos estábamos aburridos, bueno, algunos, muchísimos aburridos de oír a Rivera que se vaya Rajoy, que se vaya Rajoy. Él tenía que haber propuesto, como decía siempre constantemente, que iba a hacer propuestas. No le hemos oído una propuesta todo el rato, debía ser porque le preguntaban los periodistas, todo el rato decía que Rajoy se tiene que ir. Y esta mañana en Bruselas, de nuevo, otra vez, que en un gobierno con Rajoy, con Fernández, en fin, con los actuales ministros, pero ¿qué está usted hablando? Si hay un nuevo gobierno, habrá otros ministros. Nos tiene aburridos. Y como Ciudadanos no deje esa cantinela, se termina de hundir, porque es que es absurdo. O sea, sus votos, lógicamente, tendrían que ir a apoyar, también a cambio de algo, y haciendo valer esos votos, porque parece que no se dan cuenta de que esos votos que tienen, que son muchos, 85 y 48, y 38, valen para hacer un intercambio, y decir, oye, ¿cómo ha pasado en Madrid? Yo decía Cristina Cifuentes, que la han entrevistado, decía Cristina Cifuentes, el modelo de Madrid puede servir perfectamente a nivel nacional, que hagan un pacto, Ciudadanos hizo 100 puntos en Madrid, y lo está llevando a cabo, y Cristina Cifuentes, el PP se ha visto obligado a hacer una serie de reformas, una serie de medidas, pues que hagan eso mismo, con respecto a la situación en general, a nivel nacional, y eso puede ser muy positivo, desde luego, lo que es absolutamente negativo, es que se viera España, otra vez, condenada a unas terceras elecciones, eso sería el mayor fracaso, y además, muy negativo, tanto para el PSOE, como para Ciudadanos. Enseguida vamos a saludar a José Luis Coruera, que nos va a acompañar esta noche, para que nos dé también su opinión, le recuerdo que estamos también muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Estambul, donde al menos 10 personas han fallecido, en su aeropuerto internacional Atatur, después de que dos terroristas suicidas hayan llegado hasta la terminal internacional del mismo, y hayan detonado los explosivos que llevaban adosados a su cuerpo, causando, insisto, la muerte de al menos 10 personas en ese aeropuerto internacional, y unas varias decenas de heridos, se habla entre 20 y 40 personas heridas, que habrían sido trasladadas a los hospitales, desde la última hora sobre esos atentados terroristas en el aeropuerto internacional de Estambul, el aeropuerto principal de Turquía. Así que estaremos también pendientes de las noticias que nos vayan llegando desde Estambul, y ahora nos vamos a ocupar de algo que tiene que ver con vacaciones, y para los que piensen en salir de vacaciones, o vayan a salir ya, con motivo de sus vacaciones. Don José Luis Coruera, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues enseguida le van a pedir su opinión, pero antes vamos a recordar, por ejemplo, qué decía hoy Rajoy en Bruselas. Ahí Rajoy lo que le ha pedido a Sánchez y a Pedro Sánchez es tranquilidad en estas circunstancias, habrá que negociar, lógicamente, habrá que hablar, debería hacerse con la mayor discreción en la medida en que esto no es para radiarlo, le ha venido a decir, en las emisiones le ha venido a decir a Rivera, y sobre todo negociar sin presiones, sin veto, vamos a hablar de todo lo que haya que hablar y punto. Vamos recordando nuevas declaraciones. Los partidos debemos hablar, yo reivindico el derecho a gobernar, porque hemos ganado las elecciones con más de dos millones y medio de votos sobre el segundo. Me gustaría que pudiéramos hacer una coalición fuerte para cuatro años, pero si las demás fuerzas políticas no quieren, espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado, aunque lo tenga que hacer en situación de dificultad, porque ir a próximas elecciones como consecuencia de la cerrazón de alguien sería un disparate que no íbamos a olvidar en España en muchísimos años. El caso es que a día de hoy, en estos momentos, dos días después de las elecciones, en el equipo de Pedro Sánchez, en la ejecutiva del partido, se mantiene que no quieren hablar nada con el Partido Popular, que no quieren negociar nada, que sí que van a, por supuesto, acudir a esa reunión, que no van a acordar absolutamente nada, que no van a apoyar la investidura de Rajoy, que no se van a abstener tampoco para permitir que sea investido y, por tanto, arrancar la legislatura y que, en fin, que sea el señor Rajoy el que busque la vida como quiera. Vean lo que decía Antonio Hernando, por ejemplo, y la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Hidoya Mendía. Antonio Hernando, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, e Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Que empiece por aquellos que están más cercanos ideológica y políticamente a él, porque creo que va a ser más fácil para él y, sobre todo, si le supondrá una suma. Ya hemos dicho que con el Partido Socialista no va a sumar, porque el Partido Socialista no va a apoyar al señor Rajoy ni tampoco se va a abstener. Quien le toca mover ficha es al Partido Popular. Y es el Partido Popular el que no está acostumbrado, pero tendrá que empezar a acostumbrarse a tratar de acordar con otros partidos que piensan distinto a él en base a propuestas. Bueno, pues lo que tendrá que hacer Mariano Rajoy, que yo no le he oído que haya todavía descolgado el teléfono para reunirse con ningún grupo político, hacerlo. Lo que no puede pretender el Partido Popular y Mariano Rajoy es que los partidos políticos que están en el Congreso de los Diputados le favorezcan un gobierno sin mover ni un papel. Y nosotros nos hemos comprometido con coherencia a no favorecer un gobierno del Partido Popular. Y eso es activa y pasiva. Bueno, esa es la posición del Partido Socialista, ojo, de la Ejecutiva. No todos en el Partido Socialista opinan lo mismo que, por ejemplo, Hidoya Mendía y Antonio Hernández. Luego escucharemos, por ejemplo, a Susana Díaz, presidenta del Partido Socialista en Andalucía, y escucharemos a Fernández Vara, presidente del Partido Socialista o secretario general del Partido Socialista en esta modula y presidente del gobierno de Estrevello. Pero, ¿qué dice Ciudadanos a todo esto? Pues Rivera, aunque dicen que tienen sus líos dentro, porque tampoco están muy de acuerdo con lo que Albert Rivera viene sosteniendo, Albert Rivera no quiere hablar para nada con un gobierno que esté presidido con Rajoy. Habla con el Partido Popular, pero sin Rajoy, sin Montoro, si aparece por ahí, sin Fernández Díaz, sin no sé quién, etcétera, etcétera. Vean. Nosotros vamos a apoyar un gobierno nuevo con nuevas políticas y con nuevas personas. Queremos que la gente se ilusione con el nuevo gobierno de España. Si no es así, si el gobierno es continuista, si sigue el señor Rajoy al frente, el señor Fernández Díaz, el señor Montoro, pues nosotros estaremos en la oposición, pero en la oposición responsable, como hemos hecho siempre. Podemos pactar leyes, podemos debatir temas, podemos hablar de todo, pero una cosa es hacer una oposición responsable y transformar parte de un proyecto de un gobierno en el que no confiamos. Muy bien, antes de que nos dé la opinión José Luis Corcuera sobre este particular, si me permite usted, señor Corcuera, vamos a saludar a Volkan Isik, que es el ministro consejero de la Embajada de Turquía en España. Y quiero que nos cuente, ya que está siguiendo el minuto a minuto de lo que cuentan a su vez los medios informativos turcos, qué ha pasado en el aeropuerto de Estambul y la última hora, si se confirma que hay 10 personas muertas y decenas de heridos, en fin, cuál es la situación en estos momentos. Señor Isik, Volkan, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, cuéntenos usted, qué noticias se está recibiendo desde Estambul, qué están dando los medios turcos y qué está comentando y comunicando al gobierno turco. Antonio, lamentablemente tenemos un otro atentado terrorista en Turquía ahora. Se ocurrió a las 9 horas de España, justo antes de control policial del terminal de vuelos internacionals del aeropuerto de Atatürk. Entonces, ha tenido tres explosiones con bombas, después una persona ha hecho disparos con arma automática y se ha explotado. Entonces, según las informaciones que tenemos, 10 personas han perdido vida, más o menos 60 personas heridas, entre ellas seis son graves. Ahora mismo el aeropuerto está cerrado, todos los vuelos cancelados y todos los vuelos desviados a otros aeropuertos. Es un otro atentado que estamos encontrando en Turquía, lamentablemente. Lo que puedo decir ahora es seguimos, tenemos una serie de crisis en función en Turquía. Las novedades, últimas novedades estamos compartiendo con opinión pública. Lo que puedo decir ahora es un atentado terrorista que, según las informaciones, lo más probablemente es focalizado sobre PKK o Daesh. ¿El Daesh? Sí. ¿PKK? PKK o Daesh. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que nos confirma Volkan que son 10, lo que estamos dando, esa información de 10 personas fallecidas, a consecuencia de las explosiones, dos terroristas se habrían inmolado, ¿verdad? Se habrían suicidado después de haber disparado incluso con armas automáticas en la salida de vuelos internacionales de Estambul? No, justo a la entrada en el parking, a la entrada justo antes del control policial. Antes del control policial. Sí. De hecho, hay fotos efectivamente de personas que hay cuerpos sin armes. Sí, sí, como es tan reciente, ahora no tenemos más información según los que tenemos últimamente es lo que compartir con vosotros. Muy bien. Bueno, pues bien que lo lamentamos. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo al gobierno turco contra el terrorismo porque no lo hemos sufrido en España y en eso somos muy sensibles. Volkan, gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, José Luis Corcuera, vamos a lo que estábamos comentando anteriormente. Vamos a evitar las terceras elecciones porque claro, oyendo a sus compañeros de la Ejecutiva y oyendo al líder de Ciudadanos, no sé yo si aquí vamos a salir de este bloqueo. Bueno, yo estoy seguro que va a haber gobierno. Estoy seguro que va a haber gobierno y pobre de aquel porque pasará a la posteridad que impida que lo haya. Y además va a haber gobierno porque ha habido un partido que ha ganado las elecciones. El segundo partido se ha quedado a 52 escaños. El cuarto partido que le he oído decir a Rivera cosas distintas a lo que dijo en la campaña electoral. En la campaña electoral dijo taxativamente por nosotros no faltará esfuerzo alguno para que no se vuelvan a repetir las elecciones. Por tanto, debe de ser coherente con lo que dijo y no poner condiciones porque hombre, poner condiciones a quien le ha sacado 105 escaños es como suena como raro es decir se le pasará la juventud irá a menudo que pase el tiempo madurando y entonces pero vamos a asistir a un espectáculo aparecerán politólogos intelectuales artistas nos dirán las posibilidades que hay posibilidades por aquí posibilidades por allá pero lo sustantivo en mi opinión es va a haber gobierno segundo si no hubiera se hubiera puesto de moda eso del sorpaso en este momento los socialistas estaríamos mucho más preocupados de lo que aparentemente estamos ellos no yo porque yo estoy muy preocupado mi partido ha sacado cinco votos cinco escaños menos que los que sacó en diciembre ha sacado menos votos de los que sacó en diciembre aunque haya subido en porcentaje tiene menos votos son los peores resultados de su historia los peores resultados y a propósito de Antonio Hernando que antes le he oído decir nosotros seremos coherentes y hemos dicho en la campaña electoral que no apoyaremos a Rajoy pero dijeron algo muy importante dijeron que salían a ganar mi partido salió a ganar las elecciones y que es lo que ha pasado que las ha perdido y si es coherente Antonio Hernando el de los mimbres el de los mimbres para hacer el acuerdo aquel aquel que veía mimbres para hacer un acuerdo con Podemos lo que le han enseñado es la puerta de salida eso si es coherente porque aquí la diferencia que tenemos en España respecto de otros países antes no sé quién ha hecho una referencia a Inglaterra al Reino Unido al secretario general del partido laborista por no haber hecho una campaña como creen los dirigentes del partido que debiera haberla hecho le han metido una moción de censura esta tarde que se la han ganado y entonces aquí le dices a uno que asuma su responsabilidad por pura coherencia y te dicen poco menos que estás haciendo cosas raras respecto de tu partido yo lo que creo es que va a haber gobierno lo que creo es que el partido socialista se va a reconstruir que es lo que ha dicho Susana Díaz que es una palabra muy importante reconstruir es hacer distinto lo que alguien ha hecho mal es ponerlo a funcionar el partido como es debido y eso es lo que ocurrirá por tanto José Luis usted cree que el próximo día 9 cuando se reúna el comité federal no mantendrán las posiciones que ahora mismo está exhibiendo y comunicando a la ejecutiva porque en el comité federal si está también Susana Díaz está también Fernández Vara a los que vamos a escuchar enseguida y no tiene nada que ver lo que dicen ellos con lo que mantiene y sostiene por ejemplo pues eso Antonio Hernando por ejemplo o César Luena vamos a escucharlo yo no me dice mire yo no le digo a nadie nunca lo que tiene que hacer yo estaré en este partido mientras sea útil y el día que no sea útil nadie me lo dirá y yo creo que Pedro se ha esforzado y mucho ha trabajado creo que nosotros tenemos que ser responsables con los ciudadanos y pensar cómo reconstruimos nuestro proyecto para darle a este país ese gobierno mayoritario sensible de los socialistas probablemente si lo tuviéramos claro todo es que casi que se debía tenerse todo el mundo para que no hubiera nuevas elecciones así de claro hay a ver que son posiciones distintas a las que mantiene gente de próximo a Pedro Sánchez o sea cree que por ejemplo en el comité federal se alzarán voces para decir mire usted la posición que el partido socialista tiene que mantener es permitir que la legislatura se ponga en marcha y desde la oposición este partido pues trabajar lógicamente para reubicarse en el espacio que le corresponde de la socialdemocracia y hacer una oposición responsable claro yo es que a mí esto de la nueva política me tiene un poco despistado porque yo creía que esto de la nueva política es llenar la política de dignidad de transparencia de sinceridad de decir las cosas con sentimiento y entonces resulta en mi opinión que la nueva política es hacer un monólogo lo mismo el mismo tono cuando se empieza que cuando se acaba no hay énfasis no hay sentimiento no se dicen las cosas con la credibilidad que se debe transmitir a quien les estás mandando el mensaje de lo que tú quieres hacer por tu país pero hay una cosa que me sorprende sobre todas las cosas que se pueden perder con los peores resultados electorales dos elecciones y no dimite nadie oiga usted esto no es normal esto los de la vieja política no lo hacía segundo hay que reconstruir el partido socialista que tiene que permitir la gobernanza de este país la tiene que permitir en mi opinión para hacer las cosas al revés de lo que se ha hecho lo lógico en un partido político es que primero se decida qué política va a ofrecer a los españoles qué política después de definir la política se elige a la comisión ejecutiva y al secretario general pues nosotros hemos puesto de moda justo todo lo contrario primero elegimos al secretario general por votación universal luego decidimos en un congreso la política que vamos a hacer y luego elegimos al resto de la comisión ejecutiva con lo cual el secretario general tiene un poder omnímodo absolutamente omnímodo si eso si eso es mejor que lo que había antes que venga Dios a decirlo y por tanto en la reconstrucción que necesita este partido que ha perdido desde el año 2008 3.000 votos todos los días hasta diciembre de 2015 es decir hemos perdido más de 5 millones de votos y por tanto Susana tiene toda la razón del mundo hay que reconstruir este partido y hay que hacerlo desde donde desde la oposición desde la oposición y sin apetencia de cargos haciendo reflexiones yéndose el que se tiene que ir yéndose el que se ha equivocado el que organiza las cosas mal se tiene que ir dice dice Susana es que han trabajado yo conozco a gente que ha trabajado la pera tratando de hacer un pozo para que salga agua pero me cago en la leche no salía agua pero aquí hay un problema de fondo y que hay un problema en el partido socialista y no es un problema menor porque aquí la gran cuestión y la gran pregunta que debería hacerse el socialismo es ¿puede Pedro Sánchez liderar la oposición del partido yo creo que no claro tú crees que no pero yo tengo la sensación yo lo que creo es que Pedro Sánchez como se ha quedado en ese terreno que es el terreno peor de la historia del PSOE pero es un terreno en el que le ha doblado el pulso a Podemos él se cree con capacidad y autoridad suficiente para seguir es decir que para el partido socialista la cosa se ha quedado en ni chicha ni limoná y entonces ese es un drama para el partido socialista porque ahí lo que se está librando es una batalla interna de dimensiones colosales que a mi modo de ver se escenifica en dos personas la señora Susana Díaz y el señor Pedro Sánchez uno que se agarra a la poltrona y la otra que no termina de entrar en acción y entonces esa indefinición al partido socialista lo está matando lo está haciendo migas yo dudo mucho que Pedro Sánchez siga muchas semanas al frente del partido socialista vamos mejor dicho estoy segura de que eso no va a ocurrir de que de que Pedro Sánchez no va a seguir al frente del partido socialista ¿por qué? ¿o le van a hacer dimitir? lo van a echar pero en no mucho tiempo vamos a ver con 85 diputados y con el peor resultado de su historia después de haber logrado ese peor resultado en diciembre es inconcebible que siga ¿cuál es el problema? aparentemente que Susana Díaz tiene dudas que amaba pero no termina por lo que y tú creo que lo sabes bien Paco tú nos lo contarás son permanentes son eternas es su estilo está en su personalidad no acaba de dar el paso ella no acaba de dar el paso pero está bloqueando al mismo tiempo el paso de los demás de los demás y a estas horas evidentemente como diría Gramsci lo antiguo no ha muerto y lo nuevo no termina todos los socialistas y todos los líderes saben que Pedro Sánchez no puede seguir al frente del Partido Socialista ha fracasado ha fracasado en la apuesta que hizo tras el 20 de diciembre ha fracasado en los pactos que propuso ha vuelto a fracasar en las elecciones y ciertamente no está capacitado para liderar la oposición el hecho Edurne que no se haya producido el sorpaso hace que el Partido Socialista confunda el canto del cisne con la resurrección y no es lo mismo el Partido Socialista vive el canto del cisne efectivamente es una zona devastada el Partido Socialista si se hace la estadística de la pérdida de votos continuamente desde el 2004 en adelante el Partido Socialista no ha dejado de perder votos y bueno los resultados de hace unos meses se han vuelto a perder y ahora mismo el Partido Socialista pues está desaparecido luego se ha puesto una política errática en los últimos tiempos de querer atraerse a Podemos y confundirse con Podemos con lo cual se ha despersonalizado absolutamente es verdad que como consecuencia pues yo creo que la influencia del propio Brexit ha sido como esa tormenta que hace que se despeje y se aclare un poco el ambiente ha hecho que el Partido Socialista haya recuperado cierto voto y no se haya producido el sorpaso pues se ha producido una huida de lo que representaba Podemos que ha recuperado no ha recuperado nada bueno pero está en el porcentaje quiero decir teóricamente de lo que decían las encuestas exactamente de las encuestas que el sorpaso el sorpaso no se ha producido entonces el Partido Socialista yo creo que difícilmente Pedro Sánchez puede liderar la oposición pero el Partido Socialista es lo que debiera hacer pero lo pensamos nosotros y todos todos los socialistas un partido de sistema liderando la oposición a Rajoy que fue exactamente lo que hizo Felipe González con Adolfo Suárez es decir se llegaron a determinados acuerdos y luego una oposición a cara de perro una oposición pero Felipe González fue capaz de consolidar su liderazgo después del entripado que sufrió la derrota en el año 79 pero consiguió consolidar su liderazgo y capitalizar el degaste de Adolfo Suárez eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista pero recuperando un discurso único en toda España que sea reconocible si eso puede ser Susana Díaz es verdad que Susana Díaz representa ese discurso el problema es que Susana Díaz pues quería venir a Madrid bajo palio y entonces como digamos Rubalcaba su equipo en Madina presentaron unas primarias ella no se atrevió a asumir el riesgo de unas primarias como consecuencia dio un paso hacia atrás dejó que Pedro Sánchez le guardara el sitio en cierta manera para cuando ella quisiera venir y eso no se puede hacer la política entraña riesgo compromiso y si Susana Díaz quiere dar ese paso debe darlo con todas las consecuencias porque es que si no la situación de bloqueo dentro del Partido Socialista se convierte en un problema para el país en su conjunto porque el país está funcionando sobre dos pilares que son el Partido Popular con distintos nombres a lo largo de la desde la restauración de la democracia y el Partido Socialista si esos pilares no siguen siendo sólidos en un sistema de representación de los valores constitucionales el sistema se viene abajo a ver José Luis yo me quedo asombrado de la cantidad de voluntarismo que hay a la hora de analizar mi partido por gentes que muchos de ellos no tienen ni idea de cómo es mi partido pero ni idea ni la más remota idea lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista para recomponerse y para reconstruir según palabras de Susana es dejar de hacer caso a los comunicadores que no tienen ni idea y a muchos periodistas que tampoco tienen ni idea ¿Y lo que ha sido que no te ha gustado José Luis? No, algunas cosas sí pero en general en general las cosas no son como parece metiendo prisa las cosas de un partido son un poco tienen más tienen más chicha ya yo estoy personalmente hasta las narices de coger un editorial y que me diga un editorial que tiene que hacer el partido si fulano es malo es bueno o regular ¿Y tú qué sabes? Si tú igual vas a unas elecciones y no te votan ni los vecinos de la escalera hombre aquí hay muchos aquí hay en las televisiones estas que se llaman que no les votan los vecinos de la escalera y están dando todos los días diciendo qué hay que hacer a los políticos y si los políticos saben más que tú de lo que hay que hacer otra cosa es que se enreden y otra cosa es que las cosas vayan para largo y otra cosa es guardar las formas y parecer que no me muevo pero me muevo ese es el espectáculo que vamos a tener porque es inevitable pero va a haber gobierno dicho va a haber gobierno porque se va a tener el partido socialista mi deseo mi deseo mi deseo es que el partido socialista haga una reflexión sobre la conveniencia de que haya un gobierno fuerte naturalmente con condiciones verdad que permita ir arreglando los problemas más serios que afectan a los más humildes de la sociedad española pero ese es mi deseo no sé si lo hará el partido socialista pero mi compañero de partido ha dicho una cosa que no se corresponde con la verdad los partidos en Europa se unen para que no entre el populismo de derechas es decir los gobier no hay ningún gobierno en Europa ninguno que se hayan hecho con partidos de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia ninguno ningún gobierno europeo por tanto digámosles la verdad a los españoles los gobiernos o han sido o monocolores socialdemócratas o demócratas cristianos o con los liberales haciendo haciendo de 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 o cuando no ha habido esa posibilidad se han unido los socialdemócratas con los con la derecha con los democristianos democristiana europea y además en este momento con más motivo porque si no lo hacen si no lo hacen como en Austria ahora mismo pues es que gana la extrema derecha y han tenido que unirse para que salga un presidente de Austria de los verdes porque si no hubiera salido un presidente de extrema derecha eso es lo que hay en Europa por tanto lo que hay en Alemania no entiendo por qué aquí llama tanto la atención porque aquí lo que tenemos de estado de bienestar que nosotros hemos tenido mucha responsabilidad en construirlo ha gobernado también la derecha y no se lo ha llevado por delante por qué somos por qué somos tan hipócritas pero por qué hay que ser hipócrita por qué es que es que cuando gobernó Aznar quitó las pensiones se llevó por delante la sanidad se llevó por la la educación no es que cuando gobernaba la derecha en Alemania se cargaba lo que hacía la socialdemocracia alemana no no y gobernaba alternativamente la socialdemocracia y la y la derecha en Alemania bueno pero por qué no podemos ser nosotros un país donde olvidemos el pasado y no tengamos unos apriorismos de que con este no hablo si hemos hecho el pacto de la Moncloa hemos hecho la transición con la derecha digamos del franquismo hasta el partido comunista de España pero por qué por qué yo no entiendo esa reticencia pero no obstante me habían preguntado si creo que el secretario general actual es el que el líder para reconstruir el partido tajantemente no tajantemente no por qué tajantemente no pues porque ha demostrado que no conecta con los ciudadanos es decir no conecta con los ciudadanos y la izquierda del partido se han marchado un millón y pico que no les ha votado menos que no les ha votado y no han venido a votarnos a nosotros y eso que al final de la campaña el partido socialista empezó un poco a mostrar las las garras y a meterse y hacer un debate sobre las ideas que defiende Podemos porque el principio de la campaña era cosa de guante blanco de guante blanco es decir nos hemos equivocado llevamos muchos años equivocándonos el partido socialista muchos nos equivocamos con Zapatero en su última época nos hemos equivocado y el partido se ha equivocado y tenemos una ejecutiva de cuarenta y tantos miembros es que es una cosa las ejecutivas antes del partido tenían 16 miembros o 17 oiga si para que haya una cosa grande ya está el comité federal por tanto hay que reconstruir el partido socialista pero si me preguntas el secretario de organización actual puede reconstruir el partido socialista bajo ningún concepto bajo ningún concepto y respecto de Hidoya Hidoya Mendía que Hidoya Mendía ha tirado de manual no ha dicho que no ha tirado no ha dicho que no ha tirado de manual me parece bien lo que ha dicho solamente le añadiría que ella fue consejera de un gobierno vasco en el que gobernó el partido socialista con el apoyo del partido popular porque no hay esto esto de esto de tirar la vista un poquito para atrás ¿verdad? Hidoya Mendía gobernó en un gobierno Euskadi donde el presidente era Pachi López y donde el apoyo parlamentario que recibía era del partido popular bueno pues vamos a empezar va a haber gobierno el partido socialista tiene un problema que lo tiene que resolver como creo que lo tendrá Ciudadanos si no lo resuelve porque esas incoherencias de decir por nosotros no quedará que haya un gobierno y decir ahora con un partido que le lleva ciento ciento cinco diputados dice fulano no citano tampoco el otro tampoco pues nada pues le llamaremos le llamaremos a su familia para que para que nos diga quién gobierna ¿no? es que eso no puede ser por lo que respecta por lo que respecta Ciudadanos sus votantes que tiene tres millones votaban sabiendo porque él no ha dejado de repetirlo todos los días que él no quería que Mariano Rajoy siguiera siendo presidente de gobierno con esa claridad que lo ha dicho y según Cristina de forma ya pesado porque se ponía pesado con ese tema bueno pues a este pesado que se ha puesto pesado con Rajoy resulta que le han votado sabiendo eso tres millones de españoles menos que antes pero tres millones de españoles han votado conscientemente de que Rivera estaba claramente que Rajoy no siga eso es muy normal yo he votado para que fuera presidente Pedro Sánchez lo que pasa que ha votado un vaso que sea Rajoy José Luis los ciudadanos o sea los votantes han votado eso ahora Rivera a lo mejor puede cambiar no lo sé pero es obvio que los votantes ya han votado sabiendo que él estaba cuestionando a Rajoy y diciendo que o se va Rajoy o yo no puedo apoyarlo eso lo decía en campaña y ya está por lo que respecta al PSOE naturalmente la reconstrucción es obvia es imprescindible como lo es en toda la socialdemocracia europea Alemania y ahora hablamos de Alemania un momento Austria desde luego Italia y ya veremos Francia que pasa después de la abuela general esta pero en Alemania esto es un artículo de hoy las expectativas electorales del partido socialista en Alemania de la socialdemocracia son del 20% con más de 150 años a cuestas 137 nuestro partido amado este pilar se hunde en las encuestas como si no conociese suelo su participación en la gran coalición de la mano de los conservadores le está pasando factura tras dos años y medio de gobierno y hablan ya los socialdemócratas alemanes de explorar ante las próximas parlamentarias y esto si es una novedad en la socialdemocracia alemana de ir a un tripartito con los verdes y la izquierda aquel partido que se desgajó de la socialdemocracia alemana porque entre los tres dicen los socialdemócratas a lo mejor son capaces de ganar a la derecha por tanto la socialdemocracia europea europea tiene una crisis de identidad obvia el partido socialista español es evidente mi opinión es que no cuestiono que sea el liderazgo pero el PSOE tiene un problema de marca gravísimo o sea es que no le quieren el partido socialista es que no le quieren o sea no pues no pues no miles de españoles no le voto entonces hay un problema de marca de identidad no no de marca y finalmente naturalmente que la ejecutiva del partido socialista consultará a los militantes finalmente porque como hay una división según observáis entre unos que son partidarios de dejar gobernar al PP y otros que no pues quien va a decidir va a ser la militancia y yo en fin a quien defienda la posibilidad de que se deje gobernar al PP repito este titular que ya dije en el 20 de diciembre que es el siguiente el PSOE facilita con su abstención que siga Rajoy si este titular se le somete a la militancia socialista yo estoy absolutamente convencido absolutamente convencido de que no Pedro Sánchez sino la militancia socialista a esto dice no no nosotros no vamos a facilitar que siga Rajoy yo creo que estoy convencido creo que estoy convencido porque conozco un poco al sol pero si aquí la pregunta no es contribuir a que siga Rajoy aquí la pregunta que se tienen y además como se hagan las consultas ojo si la consulta se hace como la última que se hizo en el partido socialista oye trampas ni una es decir las cosas claras y el chocolate espeso el partido socialdemócrata alemán dices tú que tiene las perspectivas le dan el 20% el 20% es decir como nosotros solo que después de haber gobernado con la derecha en Alemania y nosotros estamos en estado puro nosotros aquí aquí en no sé dónde en el país de Bavia estamos en el país de Bavia segundo no acepto bajo ningún concepto que las siglas de mi partido sean una rémora las siglas de mi partido es un activo indudable el problema es que si no es igual que las defienda Felipe González a que las defienda Pedro Sánchez no es igual yo dije aquí una vez antes de que se celebraran las elecciones que si las siglas de mi partido fueran andando ellas solas por todos los pueblos y lugares probablemente sacaríamos mejor resultado que mal acompañadas que mal acompañadas este es un partido que tiene que recuperar un mensaje único en todo el país no se puede ir a Valencia oír cosas extrañas no se puede ir a Cataluña y oír cosas extrañas y raras tiene que tener un mensaje eso es reconstruir el partido socialista el partido socialista tiene que tener una organización amable con los ciudadanos que sepa explicar en la calle que es que proyecto tiene y no la tiene y no lo tiene por tanto este partido este partido tiene que volver a ser lo que fue lo que fue y además sería muy bueno para nuestro partido que el que estuviera al mando la comisión ejecutiva o los que estuvieran al mando tuvieran un sitio donde volver a trabajar si por cualquier circunstancia dejaran esa responsabilidad porque eso es muy bueno eso es muy bueno y muy saludable porque si no a la gente no se le quita ni con agua caliente ni con agua caliente y el día que empiece a pasar eso el día que empiece a ocurrir eso el día que empiece a ocurrir que uno cuando tiene un resultado malo es decir cuando va a unas elecciones en una provincia y resulta que el partido popular le saca dos veces y media los votos que tiene él pues tendrá que decir coño que venga otro a ver si lo hace mejor que yo pues no aquí sigue que te sigue hasta el final de los días eso es lo que tiene que cambiar en nuestro partido eso es lo que tiene que cambiar lo que no puede decirse es oiga yo con estos no quiero hablar pero cuando va a su provincia el PP le saca el doble oye coño algo estarás haciendo mal tío entonces tú vas a la Rioja tú vas a la Rioja y le ves al partido popular vas a Murcia le ves al partido popular y al partido socialista y dice algo pasa aquí clarísimo no hace una buena oposición clarísimo y por tanto eso es lo que hay que mirar obras oye sigue siendo un granero aunque no haya habido un resultado extraordinario en Andalucía pero es es el granero de diputados de esta organización yo lo que digo es que quienes nos han traído aquí no pueden reconstruir el partido socialista porque no puede ser porque eso no ha ocurrido en ningún sitio cuando la gente en política sufre un descalabro lo que suele hacer es dimitir el 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 candidato laborista a las elecciones en en Inglaterra en en el Reino Unido cuando le ganó Cameron dimitió pero hizo facto hizo facto aquí no aquí no déjame decir que 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 entonces verás tú como si fuéramos así la gente nos haría un poco más de caso porque lo primero que diría la gente dice hombre este no se aferra al cargo este tío asume responsabilidades este este es este es un tío como es debido aquí salir a decir como dijimos en la campaña que no íbamos a apoyar no en la campaña dijiste que ibas a salir a ganar presentaste hasta el gobierno oye que tiene tela el asunto presentar el 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 gabinete y cuando te quedas con cinco diputados menos que la vez anterior que ya fue un desastre absoluto y con menos votos aunque haya subido en porcentajes no has recuperado aquellos que se fueron de tu partido a otro pues tienes que irte y que venga otro y que se encargue no es la primera vez que mi partido ha tenido una gestora en épocas de Felipe González el partido socialista tuvo una gestora puso orden José Federico de Carvajal ¿verdad? puso orden en el partido puso orden en las agrupaciones puso orden en los comités provinciales oye y el partido salió y ganó en el 82 y son las elecciones con mayoría absoluta por cierto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo José Luis en que desde luego si se trata de reconstruir el partido y de consolidar una alternativa de nuevo a situarse en alternativa de gobierno o sea que sean los dos grandes partidos desde luego no lo puede llevar a cabo Pedro Sánchez pero la posición de intentar ahora que dimita Pedro Sánchez ya tendría que haber dimitido la noche electoral pero como obtuvo una situación inferior en escaños pero no lo que preveían las encuestas como se preveía que saliera segundo Podemos pues entonces resulta que quedó medianamente bien y a eso se han agarrado como a un clavo ardiendo pero que es medianamente bien exacto en política no hay medianamente bien ya pero el secretario general se ha agarrado como un clavo ardiendo Hernando Luena todos todos se agarran a que no ha habido sorpaso entonces como no ha habido sorpaso es un medio éxito y yo estoy de acuerdo contigo no es un éxito es un fracaso pero en alguna medida no es un fracaso tan grande como el que se esperaba mira yo yo ya tengo una cierta edad verdad ya dentro de cuatro días hago 71 y yo cuando veo dar explicaciones a mi secretario general y toda la comisión ejecutiva detrás y veo a todos que ante explicaciones incomprensibles hacen así con la cabeza todos la sienten todos es una cosa es una cosa horrible horrible es que es tremendo es que un líder un líder lo que tiene que tener alrededor suyo alrededor es gente que le diga las cosas de verdad claro como tenía Felipe que no le haga la pelota a Felipe le decían las cosas de verdad a José Luis hombre por Dios oye que yo lo he visto pero si hablaba claro que a Felipe le decían las cosas y hacía todo caso que hiciera caso no lo sé pero que le decían las cosas a mí no me señales que aquí hay testigos sería que te hacía caso a ti no no ya más gente lo que digo es que un liderazgo político tiene que estar rodeado de gente que le dé otra opinión si hace falta que le haga una crítica si le hace falta luego él tomará las decisiones pero lo que no puede es estar rodeados de pelotas que le digan a todo que sí y es un pelota aquel que está oyéndole hablar y está haciendo que la cabeza sí sí como diciendo asintiendo no puede ser eso no puede ser hay un congreso en cuatro meses como un colegio cinco meses y unas primarias y ahí se dirimirá todo y si evidentemente la gran susradía pues viene aquí con un programa como tú dices diferente que todavía estoy por escuchar por cierto porque resulta que parece la alternativa y yo creo que los socialistas votantes simpatizantes en mi caso y afiliados estamos deseando que dé una alternativa a este señor que aparece ahí que se llama Pedro Sánchez mira Pedro lo has hecho muy mal por esto y hay que ir a un acuerdo con el PP absteniéndose pero tampoco dice nada ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa? Yo no soy candidato ya lo sé pero ¿cuál es la alternativa? pero yo se lo digo yo se lo digo lo que creo que en mi opinión ha hecho mal se lo he dicho desde el primer día lo que en mi opinión ha hecho mal igual estoy equivocado pero se lo he dicho porque yo no tengo responsabilidad dentro del partido aquellos que tienen responsabilidad tienen que andar con más cuidado pero si me pides la opinión si me pides la opinión te diré que en mi opinión Susana tiene más raíces socialistas más raíces en el terreno socialista de Pedro Sánchez y que Luena y que Hernando y que el que fue antes secretario general digo de organización no puede ser no puede ser que los que nos han estado diciendo durante aquellos días de negociaciones por todos los lados todavía me acuerdo aquí aquella discusión hay mimbres hombre el cestito puede ser pequeño el cestito y salía de la reunión diciendo hay mimbres para hacer un gobierno y salen de la última reunión y ya le remata Pablo Iglesias lo remata tiene que hablar el segundo y se ausenta para hablar al día siguiente y nosotros que teníamos que hablar el tercero hablamos el día anterior y el día siguiente nos pega un zurriagazo que nos deja eso solo se lo pueden hacer a los párvulos en política a los párvulos solamente es posible hacerlo a los párvulos y aquí o se viene aprendido como dice Rajoy oiga es que aprender en la comisión ejecutiva no se viene hombre se viene aprendido pues le han elegido cuando lo dice está elegido y en primarias precisamente una asamblea socialista en cierta manera pero es muy interesante voy a terciar muy interesante sin duda con respecto a lo que decía Ricardo sobre Ciudadanos Ciudadanos llegó con un planteamiento de no pactar pedir la cabeza de Rajoy etcétera pero ha sido derrotada a las urnas por tanto tú tienes que cambiar tu planteamiento tú lo que tienes que hacer es hacer efectivas tus políticas de regeneración y afortunadamente tienes votos para condicionar la política de Rajoy e incluso el gobierno hazlo utiliza ese arma porque es que muchos han pasado de las tertulias a hacer política y siguen haciendo con los mismos argumentos no no está en la política para hacer la transformación y para cumplir un programa y luego lo que cuentas tú y con riesgo de ser amonestado por el cardenal Corcuera al respecto respecto a lo que dices tú de la socialdemocracia alemana efectivamente está pasando un momento delicado de desgaste etcétera etcétera es verdad y el partido socialista como todos los partidos pasa por esos extremos pero al final si hace la deriva de ese acuerdo con los grupos de izquierda con los verdes etcétera etcétera se producirá la desaparición del partido socialista porque mira la tentación por ejemplo en el año 2000 una fuerte crisis socialista como se vivió con Almunia y la tentación que tuvo de ir juntos con Izquierda Unida de frutos ¿qué ocurrió al partido socialista? ¿le sirvió de algo? absolutamente para nada y efectivamente yo creo que no es un problema de marca de PP de PSOE o del otro es de la política que hacen los líderes que representan y son capaces de ganarse la credibilidad de los ciudadanos ese es el tema entonces si el partido socialista que tú dices le sugieres un poco a la socialdemocracia alemana que tire ese atajo estamos ante un problema gravísimo que va a tener además unas repercusiones para el conjunto de la Unión Europea que era lo que nos faltaba después del Brasil yo no le sugiero Paco no le sugiero nada pero es una realidad que hoy se dice están estudiando eso porque la crisis es en Italia Francia Alemania el riesgo del populismo el atajo del populismo desde luego el partido socialista ciertamente tiene complicada su renovación las nuevas ideas pero estas elecciones la derecha no tiene problema ninguno pero estas elecciones y las anteriores ya demostraron que lo que no está funcionando al partido socialista es el acercamiento a la extrema izquierda esa confusión entre partido socialista y extrema izquierda parece evidente que tiene que recuperar su identidad socialdemócrata de centro izquierda y ser realmente una alternativa clara dentro de la izquierda pero de centro izquierda y no mezclada con la extrema izquierda que es lo que que es lo que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos meses pero siempre hemos sido de izquierdas además de centro volviendo volviendo pero volviendo volviendo es de centro y sí bueno volviendo volviendo a la gobernabilidad que es el asunto de esta noche porque lo de la renovación del partido socialista evidentemente es algo que hay que hacer a medio plazo yo he dicho antes yo creo creo que dentro de esa indecisión problemas de aceptación del resultado electoral etcétera que hay en el partido socialista el partido socialista por una cuestión de mera supervivencia va a facilitar el gobierno la investidura no va a colaborar en nada más con el partido popular en nada más en nada más llegará a un acuerdo estoy segura para facilitar la investidura lo otro es suicidio político para el partido socialista creo que lo hará sin embargo tengo bastantes más dudas respecto de ciudadanos tengo más dudas respecto de ciudadanos por lo por lo que estoy escuchando de su líder porque veo ciudadanos bastante más confundido que al partido socialista lo veía en la campaña electoral en estos meses lo veo después del resultado del otro día a mí el líder que más me sorprendió la noche electoral fue Albert Rivera que parecía no haberse enterado de lo que había ocurrido el domingo no tuvo ninguna reacción a su propio descenso en votos y en escaños y realmente a mí me está sorprendiendo mucho la actitud de ciudadanos creo que no sabe dónde situarse que no sabe qué va a hacer con sus escaños que no sabe qué va a hacer con sus votos porque en esa indefinición ideológica de que somos centristas liberales no somos de derechas pero además también somos progresistas incluso han utilizado el concepto de socialdemócrata y además queremos regenerar la política española y todo eso en un batiburrillo tres millones de votos tres millones de votos sí pero que pero que han funcionado hasta ahora como una llamada de renovación de la política de algo nuevo y cuando ya han conseguido los votos y están en el parlamento yo creo que no saben qué hacer con ello y en esa confusión que tienen de hecho están diciendo en los últimos días que ha dicho Albert Rivera no no que el PP se entienda con otros que soy que soy el PP se entienda con otros que a nosotros no nos llame que le corresponde al PSOE que sí yo creo por eso que Ciudadanos probablemente se va a quedar fuera de todo acuerdo yo simplemente una pincelada antes de oír a José Luis que yo con José Luis en la discrepancia ideológica aprendo mucho la verdad yo reivindico mucho esa vieja política a mí la nueva no me gusta nada porque a mí me parece que la nueva política es una política practicada por aprendices de brujos sin ninguna capacidad de liderazgo antes tú has apuntado Ricardo y si sometieras la decisión a las bases es que el problema de nuestra política es que tenemos tan poco liderazgo tenemos tan poco liderazgo que nos hemos convertido en todo lo consultamos y luego pasa lo de Cameron pero que no hay que preguntarle nada a las bases a las bases si tienes liderazgo te siguen como le seguían los ratones al flautista de Abelín lo que ocurre en este país ahora desgraciadamente en la izquierda es que como no hay liderazgo no es buen ejemplo bueno no es buen ejemplo pero es un ejemplo gráfico como no hay liderazgo como no hay liderazgo lo más fácil es de ser así ponerse de canto y que sean las bases no yo mando sobre las bases y si yo soy responsable si yo tengo capacidad de líder no me hace falta someterle a ninguna consulta cuál es el futuro del partido socialista a las bases naturalmente hay que tenerlas mucho en cuenta pero no hay que convertir a las bases en la ejecutiva del partido socialista porque entonces estamos invirtiendo lo que es la esencia de los partidos dentro de la democracia pero sobre todo José Luis porque estamos hablando de cosas que afectan al Estado y que apelan a la responsabilidad del Estado de aquellos que dirigen a esos partidos menos consulta hombre eso es un tema de dignidad la consulta que hizo Pedro Sánchez fue para legitimar su propia posición usó a las bases para sostener lo que él había decidido eso no fue decidme lo que queráis que haga sino voy a utilizaros para seguir haciendo lo que ha dicho ahora se consulta todo tiene que consultar es lógico tan es así que la reunión que tuvo el día anterior con los líderes provinciales y de comunidad autónoma del partido no les dijo nada de que iba a hacer un referendo o de que iba a hacer una consulta prueba evidente de que es imprescindible que cada organismo de un partido se dedique a lo que el Congreso le dijo que se dedicara a la Comisión Ejecutiva la eligió para que mandara en el partido y hiciera la política que decidió el Congreso al Comité Federal la política de alianzas junto con la Comisión Ejecutiva y eso esa competencia la tiene quien la tiene y el que se la dé a otro es porque quiere eludir su responsabilidad y el que quiere eludir su responsabilidad no sirve para esto pero hay una cosa que quisiera yo decir al hilo de por su propia supervivencia que ha utilizado esto Edurne el partido por su propia supervivencia eso me hace recordar a alguien a una personalidad que le he citado en más de una tertulia que se llamaba murió desgraciadamente Ramón Rubial que decía que el partido o que hay que ser patriota del partido no para que este superviva sino para que este sirva a los intereses de los españoles no el partido no es un instrumento para que superviva el partido tiene su razón de ser si es útil a los intereses de los españoles y aquí no vale eso de este millón de votos es que si hacemos esto porque creemos que este es el interés de los españoles nos va a pasar una factura una factura electoral oiga los partidos están para ganar y para perder elecciones lo que no están los partidos es para no hacer nada cuando se necesita la colaboración de todos para salir del atasco en el que se puede encontrar un país eso ese es el ABC de estar al servicio de los españoles cuando se va por ahí y se dicen los mítines estamos al servicio de los españoles pues estar al servicio de los españoles es sentarse y decirle al que ha ganado que yo para poder llegar a algún acuerdo contigo esto, esto, esto y esto y yo para llegar a un acuerdo esto y esto y eso es estar al servicio de los españoles yo sinceramente con independencia de cual pero como a ti te gusta tanto hablar de los votos fíjate cuántos votos tiene Le Pen en Francia fíjate que se han tenido que unir todos todos absolutamente todos desde la derecha hasta la izquierda para que no tuviera representación ¿y cuánto tiempo? oye perdona mientras puedan mientras puedan porque el peligro se llama populismo y en Francia el populismo está representado por la extrema derecha en España está representado por otra cosa por otra cosa que ya ha recibido un primer aviso recibirá más si la izquierda de siempre es decir si el partido socialista juega el papel que tiene que jugar esa izquierda recibirá más avisos pero no pongamos siempre los votos los partidos los partidos tienen que hacer lo que y el gobierno lo que cree que es conveniente para sus conciudadanos y un gobierno no puede estar preguntando todos los días antes del consejo de ministros el viernes preguntándoles el jueves ¿qué decido sobre esta materia? yo recuerdo yo recuerdo gobiernos en los que he estado presente y cuando algún ministro decía esto puede tener un coste electoral el presidente del gobierno decía hay que hacerlo sí hágase aunque tenga coste electoral porque si está siempre mirando los votos o el coste electoral no hay forma de gobernar no hay forma de hacer política no hay forma bueno pues ya tendremos nosotros mayoría absoluta ya la tendremos lo que hay que hacerlo es bien para que los ciudadanos confíen en nosotros si no han confiado en nosotros es porque otros lo han hecho mejor que nosotros clarísimo por tanto nosotros lo hemos hecho mal bueno pues oye mal pero no hay que mimetizarse menos humo pero no hay que mimetizarse con el PP lo has hecho mal tendrás que hacer un programa mejor cuando se sale a la televisión sacando pecho menos humo que nos han dado un castañazo que nos han dejado un tiempo monumental bueno vamos lo que es tremendo es estar todo el rato perdona escuchando a Ricardo José Luis Corcuera perdona porque sí está Ricardo todo el rato diciendo como que el PSOE si apoya o simplemente se abstiene y da lugar a que pueda gobernar el Partido Popular estaría apoyando al Partido Popular y perdería su posición y perdería una serie bueno pues de objetivos que debe de seguir adelante eso va en contra de los intereses generales y si el Partido Socialista como muy bien ha dicho José Luis lo primero que un partido el Partido Socialista y otros pero el Partido Socialista el primero tiene que tener como norte es el interés general del país y el interés de los ciudadanos españoles eso y naturalmente que si va en contra de eso y vuelve a haber otras elecciones porque la llave de nuevo la tiene el PSOE y es el que tiene que facilitar el gobierno o la investidura y posterior gobierno con su abstención desde luego como vuelva a actuar como actuó en la otra ocasión desde luego no va a favor del interés general ni a favor de los españoles y habría una nueva convocatoria lo cual perdona Ricardo ahí me parece que el PSOE y estoy de acuerdo con José Luis el PSOE no es una marca como tú dices que ya esté obsoleta o rechazada por la sociedad ni muchísimo menos el PSOE lo que tiene ahora es un liderazgo si no tuviera marca pero me dejáis a mi juicio el PSOE tiene un liderazgo francamente mejorable en el momento actual y el PSOE con un buen liderazgo el PSOE vuelve a ser lo que ha sido y no podemos olvidar que ha sido el partido de gobierno y de la alternancia y si ahora se reconstruye como alternativa a partir de ser alternativa volverá al gobierno lo que ha salvado el PSOE es precisamente la marca desde la oposición la marca no dices que son 85 nada más déjame que hagamos una pausa por favor y recuperamos el debate después hay portadas ya que sugieren algunas posibilidades de salida al bloqueo en la línea de lo que estaba contando antes José Luis Corcuera para que haya un gobierno hombre pues se puede negociar por ejemplo con la mesa del Congreso de los Diputados si usted quiere que Pachi López sea de nuevo presidente del Congreso pues a lo mejor tendrá que hacer un gesto señor Sánchez o ejecutiva del Partido Socialista o comité federal del PSOE y también están mira las bases las bases aparecen también aquí Sánchez en última instancia podría consultar a las bases si quiere apoyar la investidura de la red un segundo ya es tarde lo que se tenía que haber hecho ayer me dijo un político ¿es tarde para qué José Luis? el primer día mi partido ya tenía que haber dicho y dejar claro lo que iba a hacer y si no es el primero el segundo ya empieza a ser tarde ayer cuando llamé a algún compañero con antigüedad me dijo hombre vamos a esperar hasta el sábado bueno pero ya parece que no es el sábado porque el comité federal las cosas en política tienen su oportunidad claro y si se hacen sin oportunidad entenderán los ciudadanos que se hace con un cambalache de intercambio de favores y eso no hace ningún bien a la política como la lectura sea decía Chorchir que era más importante en política que en gramática la oportunidad decía Chorchir que era más importante en política que en gramática la oportunidad yo solo digo que como los ciudadanos se den cuenta de que aquí salimos del atolladero con cambalaches yo te doy y tú me das mala cosa mala cosa el país necesita un gobierno ¿estamos todos de acuerdo? sí ¿han dicho todos en la campaña electoral que España necesita un gobierno? sí sería deseable tener un gobierno con todos aquellos que son partidos constitucionalistas y que procuran hacer una reforma de la constitución que se pongan de acuerdo en qué reforma es la que es posible unos quieren mucho otros quieren menos pero cuando se pierde la oportunidad de decir las cosas aparece eso que acabas de decir el cambalache el trueque mala cosa bueno un momentito Paco ahora mismo te doy una palabra a veces nos preguntamos que viste más un bolso un traje o nuestro cabello bueno pues como como todos sabemos la importancia que tiene nuestro cabello hoy os volvemos a recomendar una auténtica joya vamos a ver Paco te doy la palabra a ti luego vamos a comentar algo que dijo ayer Mónica Oltra que es la que vicepreside el gobierno de la Generalitat Valenciana que preside a su vez Puig como presidente y que desde luego en fin ha evidenciado hasta qué punto esta gente no sé tiene un concepto de la libertad de la democracia bastante cuestionable claro si tú consideras que los que han votado al Partido Popular han votado a presuntos delincuentes entonces ya esto no en fin bueno eso la verdad es que pero eso vamos a comentarlo ahora es muy difícil hacer autocrítica pero hay que ver si analizamos los resultados de Podemos vemos que ha bajado allí donde siempre gobierna claro y de hecho frente a los casos de corrupción que se han producido en la comunidad valenciana muy malo tienen que hacer los nuevos gobiernos que los electores vuelvan a votar al Partido Popular esa es la autocrítica que tenemos que hacer pero bueno aquí nos hace autocrítica la autocrítica a los demás retomando un poco el debate anterior aunque cuesta un poco bastante las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo en Turquía retomarlo pero me parece importante es decir la falta de compromiso de los líderes políticos asumir su responsabilidad es verdad que estamos en sociedades líquidas pero claro es cada vez que un gobernante tiene que tomar una decisión y no sabe qué actuar se queda paralizado y apela a las bases es decir así nos estamos cargando el sistema la democracia representativa y hay algunos que no se quieren enterar que esta es una puerta falsa por la que se cuela el populismo como hemos visto en Gran Bretaña pero incluso los propios partidos es decir hablamos o hablaba hace un momento Ricardo de que si la marca PSOE está en retroceso o no está en retroceso yo creo que la marca PSOE es lo más importante que ahora mismo tiene el PSOE por encima de sus propios dirigentes porque sus dirigentes se están despersonalizando porque no toman decisiones es decir los estadistas que reconstruyeron Europa los estadísticas que hacen los estadistas que hacen los estados son aquellos que incluso capeando la oposición en un momento determinado de sus opiniones públicas saben la dirección que tomar y al final lo premian lo premian pero uno debe tomar su representación esto de políticos que no toman ninguna decisión es la paralización que estamos viviendo y esa paralización es lo que se perdió en el caso de los pactos y acabo Edurne en el caso de los pactos es evidente que tanto Pedro Sánchez como Pedro Sánchez como Rivera tienen que asumir su responsabilidad hay un factor que tenemos que tener en cuenta que ha cambiado totalmente respecto de las anteriores elecciones y es que tras el 20 de diciembre Pedro Sánchez encontró un cierto incluso notable apoyo en los medios de izquierdas no en el más importante para el Partido Socialista que es el país o no un apoyo cerrado pero encontró un notable apoyo en muchos medios en televisiones etcétera para su proyecto de unión con Podemos en primer lugar pero luego también para su proyecto de unión con Ciudadanos intento de gobierno alternativo veto al PP veto a Rajoy etcétera lo mismo Rivera Rivera hasta ahora ha encontrado una notable simpatía mucho más que Pedro Sánchez porque ha sido generalizada en todo tipo de medios y dentro de esa notable simpatía incluso se le ha hasta apoyado lo del veto a Rajoy ahora lo que quiero decir es que el factor que ha cambiado es que ni Sánchez tiene apoyo en los medios en los analistas etcétera para en este caso un veto al gobierno de Rajoy un no a la investidura ni Rivera tiene ahora mismo el apoyo que tenía para el discurso que hacía de no a Rajoy no a un gobierno del PP digo esto recuerdo esto porque el clima mediático de debate periodístico periodístico etcétera es muy distinto al que ha habido consultará las bases hará lo mismo Rivera que ya estamos sabiendo que va a hacer Sánchez que es consultar a sus bases ¿ustedes están de acuerdo con que yo pacte con el PP en estas condiciones sin exigir la salida de Rajoy? ¿sí? ¿no? ¿está claro? el que hace la pregunta hace la trampa bueno yo yo respecto de esto si tuviera que decir esto de los medios y lo que contribuyen a uno ha habido en España algunos medios que se creyeron en su día que ellos hacían gobiernos que ganaban y que ganaban elecciones y nunca ha sido así han contribuido pero no han ganado nunca unas elecciones y este este en esta ocasión la sexta es un ejemplo clarísimo yo cuando estaba de viaje y cuando me dijeron ¿sabes lo que pasa? porque estaba en contacto con con un amigo que que me decía lo que pasaba y dice tú pon la sexta a ver qué pasa que ese es un termómetro extraordinario la sexta ha apoyado clarísimamente clarísimamente al que ha perdido estas elecciones clarísimamente ¿eh? por tanto todo esto es relativo sobre todo lo que un político no tiene es que ponerse en manos de los medios de comunicación se los tiene que ganar no ponerse en manos de ellos es decir se los tiene que ganar porque lo que dice tiene sentido es bueno pero no ponerse en manos de los medios de comunicación Felipe González prometió salir de la OTAN e hicimos un referéndum para para seguir en la OTAN yo recuerdo que hice aquella campaña y naturalmente empecé a saber más de misiles que decía unas cosas incomprensibles por ahí en la campaña me hice 11.000 kilómetros para defenderlo ay amigo y luego como el interés del país estaba por encima del compromiso electoral Felipe ha reconocido que se equivocó y el tío se comprometió hizo lo que se había comprometido y cambió y cambió cambió eso es gobernar porque si tú dices que vas a hacer una cosa y llega un momento en que esa cosa no es buena para el país no la debes hacer Zapatero cuando cuando tuvo cuando tuvo que hacer los cambios porque la comunidad se lo exigió porque si no venían los hombres de negros y nos cerraban aquí el chiringuito lo que le faltó fue explicarlo si la gente lo puede entender los ciudadanos entienden perfectamente lo que hay que decir es mire usted Europa nos pide estos esfuerzos porque si no nos intervienen nuestra economía y se van a hacer los ajustes que decida la comunidad como ha pasado en Grecia y tú ya puedes decir ya puedes hacer referéndum ya puedes decir misa en hebreo amigo la realidad se impone y eso es lo que hay que saber explicárselo a los ciudadanos tú tienes que decir a los ciudadanos por qué cambias el 135 de la constitución tú no que no puedes hacerlo sin explicarlo lo tienes que explicar tú tienes que explicar por qué congelas como hizo las pensiones tú tienes que explicar que tienes que te ves obligado a congelar las pensiones porque si no la alternativa es bajarlas porque si vienen la comisión europea en vez de congelarlas las bajas y ahora la preocupación de todos en vez de estar ahí en vez de estar ahí haciendo esto que la pose a ver cómo hacemos el gobierno que va a haber gobierno tendrían que sentarse entre otras cosas para asegurar el futuro de las pensiones fíjate tú qué motivo para sentarse todos en una mesa y poner en común para garantizar que los pensionistas sigan cobrando sus pensiones dentro de 10 años y dentro de 15 y como digo eso digo otras cosas y menos hablar mal de nuestro país hemos estado comiendo y he puesto un ejemplo de una inglesa que no sé si lo habéis visto porque salió en una televisión de esas de gran audiencia que la preguntaba ¿y usted qué opina? y le decía y decía la inglesa mire yo he viajado por toda Europa y a mí lo único que me preocupa de esto del Bresi es que a ver si voy a seguir teniendo podiendo usar la sanidad pública española que es la mejor que hay en Europa claro bueno pero lo dice una inglesa oye le preguntas a los españoles y hay un montón de ellos que dicen que es una castaña es que no estamos contentos con nosotros somos un país de insatisfechos con lo que está bien y lo que está bien no lo ponemos en valor porque siempre hay un capullo que viene a estropearlo siempre hay alguno con ese discurso nunca había ganado el PSOE toda la vida toda la vida la mayoría de los españoles saben que tenemos una buenísima sanidad claro claro que lo saben oye y mi madre ha estado en Vizcaya en el hospital de Cruces y me decía antes de ayer dice oye hijo que vienen por la tarde a preguntarme que quiero comer que quiero cenar por la noche esto no pasa antes los médicos no se inventan que hay menos médicos ahora y que tienen que trabajar más y que la sanidad tiene problemas no se lo inventan nadie dice que la sanidad sea mala yo no lo he escuchado salvo a Pablo Iglesias decir que la sanidad es mala pero es obvio que la sanidad la comparan los podemitas con Venezuela por favor por eso son los podemitas por eso digo yo que el partido socialista tiene que hacer una diagnosis y las soluciones no tienen por qué ser las de Podemos pero que la diagnosis es parecida a la de Podemos se sienten los partidos y se pone en la mesa cuántos médicos tienen que entrar en los próximos años las alternativas del PP y del PSOE son distintas no pueden ser las mismas sino que exige unos pactos de Estado en temas claves pues está el de las pensiones y otros muchos más como fue el momento los pactos de la Moncloa y es fundamental es que el momento lo exige el propio sistema democrático lo exige los propios partidos para su consolidación lo tienen que cumplir es un momento muy complicado el que estamos viviendo entonces como no asumamos esa responsabilidad pues vamos a tener un serio problema un serio problema ahora tú dices empecemos la guerra de darnos la investidura y luego iniciemos el bimban político estamos actuando en una forma absolutamente equivocada yo creo que el compromiso lo que no puede hacer un líder político lo que no puede hacer un líder político es ir a un mitin un líder que quiera gobernar España ir a un mitin y decir y preguntar ¿verdad que ninguno queréis a Rajoy? y todo el mundo ¡no! mira eso 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 para los padres eso 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 no construye un liderazgo eso eso no construye un liderazgo es obvio construye un liderazgo el que va y didácticamente le dice a los que les están oyendo ¿qué cosas hay que cambiar en este país? ¿en cuánto tiempo hay que cambiarlas? porque muchas de las cosas que se han dicho en campaña en cuatro años no se hacen ni de broma para hacer algunas de ellas se necesitan dos legislaturas ¿y qué es lo que podemos queremos y podemos hacer? porque es que es que la caja no es no es algo estirable la caja no se estira pero eso oye pero es que eso no se lo podemos decir a todos los ciudadanos pero ¿por qué no se lo podemos decir? es que lo que está diciendo la conclusión es que el PEC no es ninguna caricatura es que eso es lo que ha ocurrido en la campaña del referéndum del Brexit donde ha habido un partido eurofobo que ha hecho una enorme cartel electoral que se veía una legión de inmigrantes que venían prácticamente a invadir el Reino Unido primero la gran mentira los emigrantes que llegan al Reino Unido son de fuera de la Unión Europea es decir la gran mentira es decir se han utilizado esas caricaturas que han hecho que al final la opinión pública sorprendentemente una opinión pública que entendemos madura como del Reino Unido haya votado a favor de salir de la Unión Europea y ahora empiezan los movimientos para ver cómo paramos esto no referendemos en el Parlamento lo que han acordado los ciudadanos convoquemos un nuevo referéndum etcétera la campaña del Brexit se sustentó entre otras mentiras en el hecho de que la sanidad pública británica iba a recuperar 360 millones 340 millones a la semana 340 millones de euros o libras a la semana que no tenía ya que dar Gran Bretaña a Bruselas para sostener a la Unión no tenía que contribuir con ese dinero por tanto repercutiría directamente en la sanidad pública británica ¿qué pasa? que cuando ya se ha votado y le preguntan a este tipo este tóxico que es el tal Farage que hoy ya le ha dicho Juncker ¿qué haces aquí en Bruselas? si tú no quieres saber nada de la Unión Europea vete a Londres hombre le han quitado hasta el inglés que es fenomenal ya no se habla en inglés le preguntan con todo el descaro del mundo con todo el desahogo más evidente que uno pueda apreciar en una persona un cara dura con ventanas a la calle le preguntan en el Good Morning a Londres o Gran Bretaña el informativo matinal después de conocerse el resultado del referéndum y dice el tío la verdad que es que es mentira no es esa cantidad pero yo no lo dije está bien calculado igual son ciento y algo no tiene nada que ver dice usted y le dice la periodista claro dice que han estado ustedes mintiendo durante esta campaña a los británicos y se han sustentado una gran mentira para conseguir el voto a favor de la salida y el partido conservador y el partido laborista se han callado no han hecho una campaña frente a eso para denunciar eso es indefensa de la Unión Europea ese es el problema las cuelan ya lo veis las cuelan en Gran Bretaña y las pueden colar perfectamente en España y en cualquier otro país le voy a preguntar a José Luis Colcora enseguida por el caso el episodio ya que fue ministro de Interior el episodio que ha sufrido el señor Fernández Díaz ahora mismo te pregunto José Luis y me das tu opinión a ver que en fin cómo valoras tú esa historia de una grabación ilegal en el despacho de un ministro de Interior voy a recordarles antes que hay muchos accidentes que son provocados así que les sugiero que aumente su seguridad y evite problemas con Rod comentaba antes las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra de Compromís ha recibido un balapalo en su comunidad de Compromís bastante curioso y claro está muy cabreada porque los votantes libremente los votantes valencianos pues han incrementado el apoyo al Partido Popular que ha obtenido dos escaños más que el 20 de diciembre y también han incrementado el número de votos pasando pues no sé un 3 o un 4% más de lo que habían obtenido el 20 de diciembre y a esta señora de un sectarismo y de un totalitarismo más que evidente no se le ocurrió otra cosa que decir o preguntarse por qué todavía los ciudadanos valencianos votan a presuntos delincuentes en referencia al aumento en votos y en escaños del Partido Popular José Luis Corcorro pero en manos de quién estamos cómo entiende la democracia de esta gente que yo sepa que yo sepa esta sectaria que no ha hecho autocrítica lo que se han presentado en Valencia es gente que no tiene reproche alguno que yo sepa y la pregunta que debiera hacer hacerse esta lince que es un lince de la política esta es qué habrá hecho ella mal y qué habrá hecho el Partido Socialista mal para que el PP les gane en Valencia eso es lo que tiene y sobre todo a continuación respetar el voto de los ciudadanos porque esta siempre va de demócrata por la vida pero parece que es demócrata cuando le va bien o cuando le gusta antes nos hemos olvidado porque yo me he olvidado que Pablo Iglesias en alguna ocasión dijo que él no estaba aquí para estar en el sillón que si perdía si iría a sus deberes y a su casa tiene una oportunidad de oro para alargarse ese es otro de los que se tiene que marchar los ciudadanos le han dicho oye chico que te has equivocado venga pero este dicen que van a hacer un sondeo demoscópico para ver en qué han fallado en qué han fallado todos son la gente como si fueran números la gente como si fueran números no lo entiendo yo no soy objetivo con la señora Oltra no lo soy ¿verdad? porque es próxima a eso que se dice derecho a decidir y esas cosas y yo con eso no he estado nunca de acuerdo ni estaré y por cierto nuestro partido ha perdido un escaño en en Cataluña que además lo ha ganado el PP a ver si saca alguna 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 lección en fin alguna cosa eso que decía yo antes de que este es un partido cuyas siglas siglas representan un único mensaje para toda España es lo que tiene que arreglar el Partido Socialista Obrero Español cuyas siglas están sanas y lo que hace falta es un liderazgo que acompañe a las siglas sobre Mónica yo quería recordar que esta señora entre otros episodios antidemocráticos ya protagonizó varias algaradas varios montajes que hizo en el Parlamento Valenciano con aquellas camisetas que ha protagonizado varias pero me estoy acordando de una en la que iba con unas camisetas en las que llamaba ladrones chorizos y de todo a los parlamentarios del Partido Popular y hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que es que esta mujer esta política no es demócrata yo es que en este caso José Luis diría que soy perfectamente objetiva porque porque los actos varios actos que ha demostrado esta política que ha mostrado esta política que ha protagonizado demuestran que no es una política democrática dentro de la extrema izquierda en la que ella está me parece a mí que es una de las representantes más preocupantes totalitaris y de la extrema izquierda española porque dentro de la extrema izquierda que por por sus propias características es preocupante para la democracia hay evidentemente personajes diferentes grados actitudes y Mónica Oltra por todo lo que yo vengo siguiendo de sus actuaciones representa lo peor de la extrema izquierda y esas declaraciones del día electoral son una muestra más de cosas que ella viene haciendo desde hace mucho tiempo yo simplemente por añadir algo diría moraleja dos puntos cuando el partido socialista se acerca a gente de este tipo el partido socialista siempre sale machacado absolutamente machacado a mí no me lo tienes que decir de hecho ha sido tercera fuerza lo más significativo es que esta señora le haya ganado en valencia al partido socialista en madrid se ha recuperado el partido socialista o sea que hombre porque está de fuerza está por delante ya de ciudadanos en madrid entonces se puede colegir también y dice hombre un partido que está apoyando a carmena resulta que sube pero ricardo por favor yo tengo un concepto mucho más alto del partido socialista sin ser socialista que tú si el partido socialista se quiere contentar en madrid con ganar la ciudadana no se tiene que conformar en ningún sitio en nada pero evidentemente que tú has hecho una generalización que es que allí donde está con podemos está perdiendo y es evidente no en todos los casos es evidente y el ejemplo que tú has puesto es paradigmático el gran logro del partido socialista de madrid según ricardo el argumento vuestro es que el partido socialista pierde por aliarse con podemos pero eso no tiene nada que ver con que el partido popular que ha sido el voto del miedo ha ganado por lo que ha ganado es que son dos cosas que no tienen nada que ver voto del miedo al coletas voto del miedo al coletas y la gente del partido popular ha votado por miedo al coletas y es así y nada más es así eso es un calificativo nada más estoy analizando y estoy diciendo que el miedo es el que ha llevado a esto vamos a ver perdona aquí no se puede meter baza es que lo que no se puede es que haya una persona que analice si ha ganado el PP y diga no es que ha ganado el PP por el voto del miedo claro que sí vamos a ver el PP habrá ganado por una serie de factores y tal vez ni Rajoy como dice el francés de carreras el país es tan malo como dicen ni ha habido que demonizarle tanto ni el PP tiene tantos problemas como se ha dicho es decir puede haber otras razones el voto del miedo también había voto oculto seguramente y también el ansia de estabilidad porque la gente quiere estabilidad y no quiere sorpresas aventuras situaciones aventuras exactamente es decir más de la experiencia que de los párvulos claro la coleta si no hubiera habido la coleta lo descalifica lo descalifica si eso no es una descalificación que los votantes votan lo que quieren Cristina y es respetable el voto del PP pero el análisis que hay que hacer es por qué ha tenido un resultado tan bueno y mi opinión sobre por qué ha tenido un resultado tan bueno es el coletas y la gente ha votado por pánico al Partido Popular y ya está y es respetable su voto pero hay que explicar por qué le ha votado sobre el voto del miedo a mí me gustaría decir dos cosas uno que el miedo es legítimo y el que no tengas miedo ante una situación imprevista o una situación que pueda atentar carísimamente contra su bienestar y contra su libertad es un irresponsable pero eso por un lado por tanto el voto del miedo a mí me parece legítimo para otra cosa el voto del miedo se utiliza en la misma dirección en distintas direcciones o no estamos olvidando el panorama que desde determinados portavoces se vendía de la España del austericidio que la gente se moría por las calles que se moría de hambre etcétera etcétera eso no era voto del miedo eso que era no se moría no se moría pero está mal pero está mal ese panorama apocalíptico que se contaba sobre España como si fuera un país tercermundista eso que era en esta campaña eso ni podemos podemos no ha dicho eso que era a ver Ricardo a ver esto del voto del miedo yo no sé si ha habido voto del miedo probablemente alguien haya votado en contra a favor de unos porque así otros no ganaban a eso te referirás cuando dices voto del miedo la verdad es que si uno ve el programa electoral de Podemos es para sentir un cierto temor o sea tú te lees el programa electoral de Podemos pues votas a Ciudadanos perdona y dices coño yo tengo oye no vota a quien le da la gana claro vota a quien le da la gana segundo me quieres decir por favor el millón doscientos mil votos que no han votado a Izquierda Unida Podemos eso es que lo han hecho por miedo ah pues no está de acuerdo con la Izquierda Unida es un desastre tú tienes una respuesta rápida para todo para todo para todo el millón doscientos mil votos que ha perdido Izquierda Unida y Podemos esos eran votantes susceptibles a generarles miedo en absoluto esos se han ido por otra razón estoy de acuerdo no por miedo por mío es que si esos llegan a votar a quien estaba previsto que votaran el PP no hubiera sacado 137 escaños ni el PSOE 85 ni hubiera ocurrido otra cosa bien distinta la pregunta es si esos no les votaron y se fueron a la extensión porque una parte se ha ido a la extensión porque ha habido una bajada de participación ¿por qué no los ha votado? ¿qué les ha dado miedo de aquello que votaron cuatro meses antes? Algo pues ¿sabes tú lo que tendría que haber hecho en mi opinión? en mi opinión el partido del que formo parte desde hace muchos años dirigirse a esos para que no se fueran o se quedaran en sus casas y nos votaran a nosotros eso es lo que teníamos que hacer pero eso de devaluar eso de devaluar un resultado electoral con cosas de miedo no sé qué explicarlo insisto el millón doscientos mil votos que se fue de Izquierda Unida y Podemos a la extensión por el lío dime por qué por miedo no por miedo por el lío que planteó Pablo Iglesias que hoy era social de Monserra Ricardo que quiero decir yo algo sobre la cuestión porque es un desastre Pablo Iglesias de esta campaña pero por qué se intenta devaluar un resultado obtenido en buena línea devaluar nada pero oye en buena línea hay un partido que ha sacado 137 escaños ha habido otro que ha sacado 85 ha habido otro que ha sacado 71 y ha habido otro que ha sacado 32 no lo voy a explicar yo Ricardo pero no ha apostillado a ver pero tú en qué bola la has mirado en qué bola tiene la brujadora tiene la brujadora hay una coincidida que las 50 oye en la brujadora había un clima que había un clima de Ricardo eres un fenómeno eres un fenómeno ese es el argumento pero el voto del miedo es el que ha funcionado desde hace años desde hace años hay un eslogan hay un eslogan desde hace años hay un eslogan propagandístico de la izquierda que suele decir pero eso es un y otra vez que el voto a la derecha siempre es el voto del miedo eso se repite en España en Francia en todas partes es un eslogan dicho esto dicho lo del eslogan esto de que esto que acabas de decir Ricardo de que el PP ha recuperado voto por el miedo no no vamos a ver vamos a ver es que hay que recordar que el PP en 2011 tuvo ¿cuánto era? un 44% de voto tuvo 186 diputados muchísimos más votos de los cuales una buena parte se fue a Ciudadanos en diciembre y ahora simplemente han vuelto al Partido Popular han vuelto han vuelto porque eran votos que ya habían votado al Partido Popular por varias razones una porque hay un sector muy importante de los españoles millones millones de españoles que son o de centro derecha o de derechas hay una reacción ideológica la misma que explica en el otro lado el voto al Partido Socialista y luego esos millones de españoles además creen que el PP gestiona mejor y te añado añado un tercer dato que yo he recordado en muchas tertulias pero que ha pasado inadvertido en todas las encuestas que se han hecho en los últimos años y en concreto en los últimos meses en mitad de esa campaña de Beto a Rajoy todas y cada una de las encuestas resulta que mostraban lo siguiente que quién era el líder mejor valorado por sus votantes en este caso por los votantes del PP pues Mariano Rajoy pero Edurne hay algo más simple es que Podemos ha asustado a sus propios votantes que han dejado de votar en seis meses o sea no le demos más vueltas que ha hecho Podemos oye un momentito yo no tengo ni idea yo en cambio no tengo ni idea por qué la gente la gente cambia o vota uno o vota a otro lo que sí sé es que en política cuando un ciudadano recuerda cuatro años después de haber votado que votó a un partido es que le va a seguir votando porque lo primero que hace un ciudadano en todos los órdenes de la vida es cuando va a cambiar cuando va a cambiar de algo es olvidar lo que hizo es decir si va a dejar de votar al partido socialista lo primero que hace es olvidar que le votó por tanto el recuerdo de voto es fundamental y que yo sepa en todas las encuestas el digamos el recuerdo de voto el más alto era el del PP de las que yo he visto y yo a mí me enseñaron mis mayores que hacer escaños en una encuesta es imposible que me fijara en el recuerdo de voto que eso era fundamental no tengo ni idea yo no tengo ni idea por qué mis conciudadanos cambian de opinión porque les da la gana cambian de opinión porque les da la gana y ya está aquí la pregunta que hay que hacerse es el millón doscientos mil votos que votaron a un partido de extrema izquierda con un programa irrealizable que se junta con un con con izquierda unida ese millón doscientos mil ¿por qué se ha quedado en casa? ¿quién le ha asustado? ¿los guardias? ¿los municipales? ¿quién les ha asustado? Pablo Iglesias diciendo que les ha asustado Pablo Iglesias que quería ser socialdemócrata hoy comunista ayer era un lío Pablo Iglesias era un lío en este caso un lío Pablo Iglesias y no la han votado portada del mundo titulares destacados el juez sienta en el banquillo a Artur Mas sin pedir penas de cárcel el instructor del juez instructor considera que pudo incurrir Artur Mas en delitos de desobediencia y prevaricación en la consulta en el referéndum del 9 de noviembre evita un cambio en cambio imputarlo por Valver Sación castigado con hasta seis años de cárcel tal y como había hecho la fiscalía también lleva portada del mundo los problemas de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Rejón reabren su pugna tras el fiasco electoral y el Brexit hace inviable inevitables declaraciones de Alex Salmon ojo estas son las consecuencias del político tóxico este que ha devenido el señor Cameron convocando el referéndum según Alex Salmon dice que fue ministro principal de Escocia y líder nacionalista el Brexit hace inevitable la independencia de Escocia o sea van a van a apostar de nuevo por un referéndum y por la sociedad voy a hacer una pregunta sobre el ministerio del interno es que no tengo tiempo y quiero que José Luis Corcora me dé inmediatamente una opinión sobre eso no quiero eludir esa respuesta por eso enseguida José Luis ABC me gusta ir contra corriente a mí casi siempre la Unión Europea señala la puerta de salida al Reino Unido dice ABC Cameron pide relaciones tan estrechas como sea posible con Bruselas pero los líderes comunitarios se prohíben negociar hasta que el Premier solicite la separación el PIB de la Unión Europea caerá medio punto por culpa de la salida de Gran Bretaña y en su página de titulares ABC dice que el PSOE quiere que Pachi López repita como presidente del Congreso la razón Sánchez consultaría a las bases una abstención in extremis evitaría asumir así el coste de dar o negar el apoyo al PP y a Rajoy y bloquearía a los varones Rajoy iniciará los contactos antes del día 7 y empezará por Pedro Sánchez y Rivera pone la presión en el PSOE y le pide que facilite un gobierno del PP la Unión Europea rechaza a la Europa a la carta de Cameron y habla también del terror en Estambul ese es el titular destacado del país un atentado suicida provoca una matanza en Estambul al menos 28 personas mueren y otras 60 resultan heridas en un ataque contra el principal aeropuerto de la ciudad turca y Rajoy prevé aceptar esta vez el encargo de Felipe VI para someterse a su investidura Susana Díaz señala a Pedro Sánchez como responsable de la derrota del partido socialista obrero español bueno pues son los titulares de la prensa a ver José Luis brevemente porque estamos ya casi fuera de tiempo ¿qué te ha parecido a ti ese episodio? esa grabación que le hacen al ministro en su despacho despacho que tú ocupaste una auténtica vergüenza un espionaje de Estado yo le llamé al ministro del interior para solidarizarme con él y le dije y le dije además que en mi opinión si en mi país en España hubiera algunas personas que están intentando separarse por las bravas por las bravas yo naturalmente trabajaría en la información para que la información que yo recogiera que es mi obligación evitara que eso se produjera y si alguien me pone un micrófono ese tiene que ir a presencia del juez y si y tiene que decir quién ha sido el que ha grabado al ministro del interior que no es ninguna broma y por último si le pusieron al ministro del interior todos los días un micrófono en su despacho en temas como el que acaba de suceder en Estambul por ejemplo ¿verdad? probablemente no habría ningún ministro que no terminara en la cárcel claro más claro el agua más claro más claro difícil ¿verdad? efectivamente porque aquí como somos los inventores aquí la palabra que más se cita es la democracia somos el país donde más se cita democracia cada vez que dices una palabra la democracia parecemos los inventores de la democracia los inventores de la democracia pero cuando tienes un país que hay quien le está echando un pulso para ilegalmente romperlo en el despacho del ministerio del interior se tiene que hablar mucho muchísimo de cosas que no se pueden decir en público así de sencillo pues gracias José Luis gracias José Luis por fuera vamos a cerrar nuestro barómetro la última hora es de 32 muertos ya en el aeropuerto de Estambul y 88 heridos 32 personas muertas la secuencia de esos atentados terroristas de dos suicidas tres terroristas suicidas que habrían intervenido en esa acción esta noche en el aeropuerto de Estambul 32 personas muertas y 88 heridas que barbaridad también hay imágenes de todo lo que se ha ido grabando en el momento de la explosión a lo largo de esta noche lo que nos está llegando ¿cómo cierra nuestro barómetro? Cristina Antonio con un 76% de nuestra audiencia que considera que sí que Sánchez y Rivera están vetando a Rajoy el 24% opina que no y leemos a Fermiles que nos dice les pido a Sánchez y a Rivera que reflexionen y acuerden reformas con el PP por favor lo pide Rosa Ruf dice que se abstengan los dos y dejen gobernar a la lista más votada por España y los españoles muchas gracias por sus comentarios y opiniones y por todas sus llamadas los dejamos enseguida solo unos segundos para despedir a José Luis Corcuera a Cristina Alberni y a Ricardo Martín a Geno González a Edurne Uriarte y a Francisco Rosel gracias y a ustedes también por la atención que nos ha prestado ahora los dejo ya con el tratamiento de la verdad a a a a a a a